Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Señores, señores, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast. Esto es... ¡El Chocero! Hoy estamos con Chalín. Estamos fuera del charco. Y andamos fuera del charco y estamos visitando una mansión en los suburbios de la hermosa La Ceiba en compañía de uno de los influencers más millonarios y menos humilde que existe en la faz de la tierra. Y con ustedes, Supremo. Humilde, sí. Sí, sí. Y queríamos saludar también a Caracolito, alias Moisés Canelo. Canelo. Moisés Tierrero. Y nuestro querido Yonolita, ahí un saludo. Eso, vean, elegante, elegante. Ahí está en Calonso. Está en control. Buena onda. Bueno, ¿cómo está, Supremo? Gracias a Dios, siempre con dinero, cabrón. Mira, siempre humilde. Es que esta entrevista, a mí no me importa la vida de Supremo, pues. A mí no me interesa dónde viene. Ya sabemos que el brother... Imagínate que dice que no le importa mi vida y vinieron desde el chico a entrevistarme, ¿no? Para que mire. Para que mire. Es que ahí me importa por dónde vas, no de dónde venís. No de dónde venís. ¿Me entiendes? Yo veo el futuro, no el pasado. Oh, poeta, poeta. Es que se está invirtiendo aquello, ¿verdad? Ya tienen una hora y están ensayando, ¿verdad? Sí. Esos controles que tenemos el día de hoy están... Sí, están potentes, están potentes. Bueno, Supremo, ¿cómo te trata la fama, Supremo? Fíjate que hay momentos buenos, hay momentos malos. 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 O sea, ya sabemos que no puedes pronunciar la R, pero la B, ¿qué pedo? Sí. Ah, ya tengo casi 10 meses de no hacer la entrevista. ¿En serio, loco? ¿Por qué, oh? Estoy exclusivo. Dice que te traumaron desde el lenguatazo. No, no. Ni mencioné eso. Ya vamos a hablar de todo un poco, ¿verdad? Porque la idea de Supremo, Supremo... Supremo. Ya nos pegó la... Sí. La idea de Supremo últimamente ha sido bien de altos y bajos. Más de altos, obviamente, porque Supremo es millonario. Y humildemente le dije, hoy me di cuenta que pongamos algo en la mesa. Un adorno, le digo. Pongamos un adorno que te represente a vos y que nos hable algo bonito de tu pasado y de tu infancia. Algo que te marque y me trae la placa dorada y de esta. ¿Dónde la compraste? En Chain. Ah, en Chain. En Chain. ¿Cuántos días te tardó en llegar en Chain? 24. 24. Muy bien. No, yo te quiero. Gracias a Dios, yo te voy a decir esto. Perdón, perdón. Subirle un poquito al micrófono en medio de Supremo. Bueno. Ahí, dale. Ahí está bien. Mira, yo te voy a decir algo. Habla al micrófono, pues. Yo te voy a decir algo. Esto no era un sueño para mí, tener dos placas de YouTube. ¿En serio? Es que para mí todo es fácil. ¿Qué es un sueño para Supremo? ¿Querés saber cuál es mi sueño? Posiblemente, tener una cadena de restaurantes de hamburguesas. Ese es tu sueño. ¿Y cómo le llamarías a la cadena? Supremo Burger. Oh. ¿Sabes qué? Quiero felicitar a Supremo porque ya tiene su empresa. Ya. Ya tiene su empresa. Su oficina. Sí. Muy bien. Ya tiene su empresa. Y, loco, fíjate que eso, hasta cierto punto, motivas a tus colegas o a tu competencia, no sé qué son para vos, a que hagan lo mismo. O sea, sos el primero que hace como una productora personal. Porque es una productora personal tuya, ¿verdad? Este, donde tenés a personas que trabajan para vos, te editan los videos. Brother, ¿cómo fue ese proceso creativo de hacer esa empresa, loco? Yo tenía la visión ya desde que empecé, 2021. Yo decía, ah, yo quiero tener gente que medite porque créeme que… Estás. Ah, eso estresa. Y también necesito tener un guionista que me haga ideas nuevas porque ya las ideas de uno no se trancan, el morro. Ya estás como, estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Entonces vine yo y dije, no, ocupo chavalos que mediten los videos, enseñarles. Pero vos mediste un consejo hoy de que tengo que estar encima de ellos. Pero la verdad es que los guirros son buenos. Pero sí es de estar encima y darle unos tips para que editen a la manera mía. Pero bueno, ese es otro tema. Mi objetivo era ese, crecer, hacer más producción. Y vas a ver que entre más videos subidas en la plataforma, más dinero generado. Correcto. ¿Y has visto un cambio de invertir en personas que trabajen para vos en tus redes sociales? Claro, claro. Porque me quito un peso encima de editar un video de ocho minutos. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, igual siempre paso creando todo el día. Hago streaming en TikTok y eso me estresa. Pero de esto vivo tengo que hacer. Si no, no como. ¿Cuántas personas trabajan para vos? Hasta ahorita cuatro. Cuatro. Ahora, pregunta. Carocolito, Jonelito, Minisech. ¿Trabajan para vos? Ellos son socios. ¿Son socios? Ok. Minotarios, ¿va? Ah, son tus notarios. Vocal 1. ¿Así se dice? Socio minotario. Ah, socio minotauro. Ah, ok. Minotauro. Es que vos decís notario. Mayoritario. ¿Cómo se dice vos? Socio minoritario. Minoritario. Sí. Aprendiendo a hablar con su persona. Eso. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿hace cuánto empezaste con tu proyecto? En marzo. ¿En marzo? En marzo vine yo y me constituía como empresa. O sea, ¿estás legal? Legal. Con todos los papeles. Con impuestos legales. ¿Y te topaste algún tropiezo con ese tema de pagar impuestos? No, lo que pasa es que vos tenés que asesorarte con gente que sabe. O sea, yo no sé. Yo soy pelito mercantil, pero no sé de números. Solo sé contar dinero, como dijo Dariyan. Humildemente. Poeta, poeta. Sí, entonces vine yo y él es familiar cercano a mi papá. Ok. Le dije, fíjate que tengo esta idea, este proyecto. Y él me asesoró más o menos en lo que necesitaba, cómo hacer las cosas bien, transparente. Y bueno, pues ahorita él es mi contador. Ok. Muy bien. Y ya fluye el dinero, fluye todo, ¿eh? No, pero así como se gana hay unos gastos exagerados. La inversión. Vale. ¿Cuánto gasta Supremo al mes? Al mes. Solo en planilla de empleados. Ajá. ¿Cuánto es más o menos? 80.000 lempiras. No, 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 no. 80 porque escuchaste esto. Yo pago como 60 en planilla. 60.000 lempiras. Sí, porque también tenemos una empleada en la casa. O sea, aquí tienen una empleada que les arregla y todo. No, arregla. Todo el berguero y todo. Ok. O sea, imagina 60.000 lempiras. Ok. Y en eso incluye comida o solo pago de planilla. Eso solo planilla. Nosotros la semana gastamos entre 7.000. Depende de lo que falta. Depende de cómo comamos. Ajá. 7.000 a 10.000 lempiras en comidas. Semanal. Estamos hablando de 40.000 al mes. Póndele un presupuesto. Ok. En comida. Ese gasto solo lo pone entre Caracolito y yo. Ponerle 5.000 cada uno. Ponerle que son 20.000 que me toca a mí. Ok. Ok. Más el alquiler de la casa. O esta casa la compraste con las redes sociales. No, no, no. Esta casa es de Caracolito. Esta casa es de Caracolito. La mía la están construyendo. La están construyendo. Ok. Mira, qué nivel. O sea, y todo esto se lo dio a las redes sociales. A Caracolito es la de las redes sociales. Muy bien. Felicidades. Por Caracolito. Necesito ubicarme en la tuya. Dale, papi. Qué nivel. O sea, que vos aquí estés derrimado. Ajá, dude. No, porque también pago, fregues. Nos salen 25.000 de luz al mes. 20.000. Ey, pero es paja. 25.000. ¿Tienes el recibo, loco? No, no. No tengo el recibo aquí, pero si lo pudiera ver en el teléfono ahorita. 25.000 bolas. 25.000 bolas porque tenemos aire en todo el lado. Cada cuanto tiene aire en la sala. No se apaga. Hasta los baños. Dije que tiene aire. Por ahí dice. No, no, no. Ya, de verdad. 25.000 de luz. No todos los meses, man. Ok. Mira, oíme. Qué clave de millonario. Esta es una casa, claro. Esta es una casa de ocho cuartos. Tiene un patio para tres carros. Tiene como tres baños. Y un perro que no es de ellos, pero ahí se chinga afuera. Es que le ponemos comida ahí. Ah, le ponen comida. Tiene una mansión también, dijo. Y tienen la mansión. Viven en una mansión. Estás encontrando mi casa. Bueno, hablando de eso, fíjate que yo subí un video porque mi mamá vive en una casa súper humilde. Ok. Yo vengo con una familia súper pobre. Ajá. Y pues mi mamá no le gusta vivir conmigo. Ella prefiere estar con su pareja que mi padrastro. Ok. Ok. Entonces yo vine y como a mí no me da pena decir dónde vengo, yo subí un video a TikTok. Ok. Y lo subí a Febu y toda la gente me atacó. Y cómo es que vos vivís en una mansión y tu mamá vive en una... Ajá. Esa es buena pregunta. Yo te quería preguntar por qué vos vivís acá y tu mamá... Primero, a ella no le gusta vivir conmigo. No quiere. ¿Por qué? Yo me la había traído para acá y en tres días ya había caído en depresión. ¿En serio? Llamose po. Llamose po. ¿Qué es eso? Como que te pones triste. Te pones que olvidé. No estás en tu lugar. Sí, en tu lugar. Ajá. Es como cuando la muchacha que vos traes de un pueblo a trabajar en tu casa y te dice es que yo no me hallo. Ajá. Sí, pero es porque... Es porque... Vaya. En la manera en que yo me crié, yo a los 17 años me independicé. O sea, yo vengo de una familia súper pobre que tengo a mi hermana mayor que es doctora, gracias a Dios. Y esa casa donde mi mamá vive se la regaló a Juan Orlando como beca a mi hermana. ¿En serio? Sí. O sea, a Juan Orlando le regaló una casa a tu mamá. Una casa a mi hermana por una beca que ya se ganó. O sea, que es real lo que... O es que tú vas a Maracachureca. No. Mi mamá tenía su casa propia pero por falta de mente. No sé. La vendió por 50 mil pesos. ¿En serio? Pero yo no vivía con ella. Ok. ¿Entendés? Entonces vine yo y me independicé. Desde ahí yo cambié y yo dije bueno, me voy a formar de otra manera. Empecé de mesero en un restaurante que es el que viste hoy. Y ahí fui mesero cuatro meses. Me ascendieron a gerente de marketing y ahí me empapé en lo que es mercadotec. Ok. ¿Cómo te pasa? ¿Cómo subiste de nivel de mesero a gerente de marketing en cuatro meses? O sea, ¿a quién tuviste que besar? O tocar. Ajá, o tocar. O sea, ¿qué tuviste que hacer? Porque está raro, güey. Lo que pasa es que yo empecé como mesero y a mí no me gusta ser del montón. Ok. No sé si vos te has fijado que yo siempre fronteo que soy el número uno aunque no lo sea. Ok. Ese es mi eslogan, ¿entendés? No me gusta ser del montón y los otros no tienen ni eslogan. Entonces dije yo, ok, para marcar la diferencia tengo que hacer esto diferente. Entonces yo entré en el mesero y miré que a todos los otros estaban igual. Vine yo, estaba de moda la canción. Yo no necesito vacaciones. Ok. Ok, vine yo, saqué la pista, hice una canción. Vamos a comer a super chicken, pollo frito con tajadas. Pum. Vine yo, ¿qué pasó? No, 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 no. No, nada. ¡Habla! Dale, dale. Estás guapo. Sí, estás guapo, estás precioso. Bueno, aquí no hay filtro en este podcast. La idea le gustó al dueño. Eso fue en noviembre. Ok. Me ascendieron en marzo. Noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo me ascendieron. Vine yo, estaba afuera del restaurante, estaba un locutor. ¿Cómo se dicen esos que andan animando? Animadores. Animadores. Los que animan son animadores. Vine yo, le agarré el micrófono y me pensé, bueno, mi gente, me va a pasar súper chiqui, voy a frito. Entonces el dueño escuchó y le dijo, ah, ¿le gusta eso? Ok. ¿El micrófono? ¿Ah? ¿Ah? Ajá, hablamos, ¿le vas a darle? Es de que estamos poniendo serio a Supremo y vos no cooperás, fíjate. A este güiro le gusta eso, entonces vino él y miró ese potencial y fue donde me empapé yo. Entonces, ¿qué hacía yo? Como aquí no hay McDonald's, yo me iba para San Pedro Sula, miraba los restaurantes y me traje las ideas para los restaurantes. Oh, te fuiste a llenar de musa, de creatividad. así es, entonces si fue como me empapé en la cojo, para ese tiempo yo era el vivo hate de los tiktokers, estamos hablando de 2020. En el 2020, ¿huele aquel? Yo era hate, yo era hate, porque me dolía que alguien que no trabajaba viviera mejor que mí, yo trabajando fuertemente. O sea, vos sos como los que te critican entonces. Claro, claro. Y estaba enjaganado en Electra, una moto toda fea que tenía. ¿Cómo? Un tele que me lo quitaron. ¿En serio? Electra te quitó un tele. Un tecno me quitó. Un tecno, de 24 pulgadas. Pero no tenía como jugarlo, solo ganaba 12 mil empilas. Me lo quitaron. Entonces yo sentía eso feo. Cuando yo empecé en las redes, fue cuando salió Yonelito. Yonelito me empezó grabando, después Yonelito se metía a los videos y así fue formando la amistad, ¿me entiendes? Siempre nosotros no nos creemos más que nadie, aunque yo soy mejor que ellos, ¿no? Ok. Claro. Entonces, así fue como nos pegábamos. Ya cuando yo miré que había dinero en las redes sociales que al principio solo era publicidad. Yo no sabía del negocio de YouTube ni de Facebook. No sabía de eso. No sé quién fue el que me dijo, Caracolito. ¿Quién fue el que me dijo de Facebook a mí? Punto Joven. ¿Punto Joven? Punto Joven. Me dijo, mira, en Facebook tal billeta y en YouTube. Yo tuve un show en Danly cuando me vine para acá. Ya me había pegado y había pasado todo el tiempo la publicidad de la música y todo eso. Y todo eso, sí. Cuando ya dije yo, ok, ya necesito hacer algo diferente. Ya miré, no puedo decirle fama pero no sé si es correcto decirle que era famoso en Honduras, no sé. Aunque la gente diga que no me conoce porque es mentiroso. Todos me conocen. Los que no me conocen son los que no tienen teléfono, no tienen internet. Pero mi nombre se escucha por todos lados, estoy por todo Honduras en claro. Tienes que conocerme, chelín, ¿qué decís vos? No, sí, toda la vida. Entonces, yo dije, bueno, tengo que meterme, voy a llevar más tiempo que mí en Facebook, tengo que meterme a ese negocio y ahí fue donde empecé el, me pensó la, ¿cómo se dice? Pensé la idea de tener una oficina. Ok. Sí, y ni sé, ni sé de qué estoy hablando. ¿De las oficinas? ¿Cómo creció la idea? pero te fuiste muy al pasado. Ah, es que a mí no me dejaron a que vuelo. Ah, dale. Mira, entonces vine yo y puse las oficinas, siempre pedí opinión, no me gusta escuchar la opinión de nadie. Pero la pedí, entonces. O sea, es interesante, porque no le gusta pedir opiniones, pero ahí está, a las dos de la mañana. Gazú, Gazú, vete que vos. No, es que eso es diferente, porque a mí no me gusta escuchar opiniones, me gusta cuando yo las pido. Ah, que si no te las dan, no importa. O sea, si yo no las pido, si no las pedís, no importa la opinión. A vos te llamo, porque yo sé que vos sabés que sabés bien manejar el negocio de las redes, yo te llamo y te digo, Gazú, tengo este problema, en un video no me monetizó, tenía mil dólares en este video, no me funciona. O sea, me explico. A huevo. Tengo que llamar, que me voy a llamar, pues. ¿Y para qué lo mandas el amigo de uno? ¿Te llamo? ¿Te llamo? A huevo. Sí, entonces así fue como, pero sí, siempre tengo altas y bajas. A huevo. ¿Cuánto es lo menos que gana Supremo en un mal mes en las redes sociales? En un mal mes sin Facebook. Sin Facebook. 190. Lo menos. Y ahí es lipidia. Pero no es que me quedan los 190 libres para mí. Digamos que a mí, para mí solo me quedan 60. Creo que pago más de lo que gano. Pagas más de lo que gano. Eso es vaca flaca. 60 para vos es vaca flaca. Espérate, espérate, espérate. Estamos 190 mil empiras. 190 mil en un mes malo. ¿En un mes malo? En un mes malo. Yo creo que está ganando 190 dólares. No, loco. Ah, no. Estamos equivocados. Y en un mes bueno, ¿cuánto gana Supremo? Ajá. Mira, el mes más bueno que tuve cuando fue la, 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 el mejor mes de mi vida me hice 600 mil empiras. 600 mil? Fue hace dos meses. ¿Qué hiciste con ese billete? Medio millón. No, lo tengo ahorrado. O sea, para tu casa y todo ese rollo. Para mi casa. Sí, ahorita tengo, ya que como la gente, fíjate que de ese video que le hice a mi mamá, de la casa me presioné porque la gente me atacara. Y ahorita ya va a cumplir años, entonces le voy a mueblar toda la casa, le voy a pintar la casa, le voy a repellar la casa. Ok. Y solo ahí se me van 129 mil. O sea, ya cotizaste todo, ya está comprado todo. Ya pague la mitad, digamos. Ok. Ya pague la mitad, entonces doy la otra mitad y fue solo que tengo que organizar la fecha, comida. Ajá, comida o un gasto. Estamos hablando casi de ponerle cinco días, estamos hablando de unos 25 mil. Hay billetes. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay gasto. Hay gasto. Hay gasto, hay gasto. Ahora, este, quien, hablando de dinero, ¿cómo aprendiste a manejar el billete? O, ¿qué compra tonta has hecho para decir, aquí no tuve que haber comprado esto con esta plata? Que te arrepentí, haber comprado. Una cámara que compré ahí en 10 mil lempiras que no lo ocupo. Fíjate que he comprado, es que todo lo que compro lo necesito. Playstation 5, iPhone 14 Pro Max, imagínate que lo compro y sale el 15. ¿Y vas a comprar el 15 ahorita? No, no, ahorita con esto me quedo. Yo no soy tan alucinado. Oh, no soy tan alucinado, lo que pasa es que... no soy alucinado, pero te gusta andar con etiqueta en la ropa y todo ese pedo. pero es que ese es el flow supremo, ese es el flow supremo en darle etiqueta. Pero yo soy bien sencillo. espérate, espérate. O sea, sos humilde, o sea, sos simple. Yo siento que solo tengo lo necesario, lo que yo necesito. Lo justo. Ahora, tengo una pregunta hablando de ropa. ¿Al cuánto tiempo de usarla le quitás la etiqueta a la ropa o es que la regresás a Sara para cambiar por otro? solo es la primera vez que yo me pongo la etiqueta. El día que la compro y la uso, ese día andale la etiqueta. ¿No volvés a repetir ropa? No, porque ya no lo hago. No, sí repito ropa. Lo que hago yo es que cada vez que voy a saber una vez al mes gasto entre 50 mil a 40 mil pesos en ropa y la ropa vieja la usa mi novia para andar acá en la casa. Muy bien. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? No, si este, nunca, nunca, nunca te has metido, nunca te has metido como al pedo de donar, donar la ropa. Es que si la gente mira los videos yo regalo dinero. Yo soy igual a regalar canastas familiares. Yo hace poquito subí un video de que la madre soltera me escribieron, hasta ahorita le he ayudado a cinco. No las he grabado porque tampoco hubo la lloro. Tampoco hubo la lloro a grabar un video. No, no, no. Loco, callen ese perro basura. ¡Cállate el perro, mágica! ¡Cállate el perro ahí! Es que tenemos un intruso. El guardián. ¿Puedes salir vos ahí, Chely? Por ahí, por ahí. ¿Cómo le espantas al perro? ¿Cómo le espantas al perro? La dióca. ¡Sabe! ¡Sabe! Ok, es que tuvimos, tenemos el vecino. ¿Ya? Es la piedra invisible. La piedra de huevo, la piedra. Bueno, regresando ya con lo que ya arreglamos el problema del perro. Ok, entonces, en resumen, ¿vos le das dinero a los pobres? No, tampoco digamos hacia los mendigos. No, sino que hay gente que lo necesita. Hay gente que se pasa, hay gente que se pasa porque me han caído correos de gente que dice, te estoy diciendo, hombre, mira que no tengo trabajo y me piden dinero en vez de pedirme trabajo. Eso sí me molesta. Ya las madres solteras, sí, man, hay que ayudarlas porque hay hombres basuros, saben, hay hombres basuros, entonces, dije yo, bueno, vamos a ayudar no todas las personas. Tumar nomás, Ajá, dale, no todas las personas. Sí, no, hacemos como una, ah, mira, esta persona, pues la ayuda, lo que pidió ella, se mira qué más. Es creíble. Es creíble, exacto, entonces hacemos una transferencia y bueno, si la gente quiere, pues mostramos nosotros. Y vos grabas todo lo que da, o a veces. No, 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 eso, eso, que cuando mandamos así, no. Eso no. Ya cuando salimos a la calle así, y yo me dice, fíjate que hay una persona allá que quiere que le regalemos tanto en comida, vamos pues. A veces no grabamos porque es que a veces me da hueva y mi pareja me dice, no, no, si lo haces de corazón, ando grabando. Hay veces que para que la gente crea que si lo hacemos, ¿me entiendes? ¿Cómo te explico? Que se mire, es que ¿cómo te? No sé cómo decirlo. O sea, como que es una constancia de que sí, en realidad, tenés tu lado así positivo. Te ayudamos, exacto. O sea, el supremo que está, por cierto, ¿cuál es tu nombre verdadero? Lester. Lester. Tiene nombre como. Tiene nombre de quitar el chip de ese teléfono. Ajá. Sí, sí. Como dejo, ponerte vivo con el phone. Ajá, ponerte vivo con el phone. Ahora, el día del niño lo celebramos en la Miramarca, gastamos casi 48 mil en Pirapix, hicimos una cuadrangular, regalamos tacos, cojo uniformes, 48 mil en Pirapix fue el gasto que tuve, no subí el video. ¿Y lo vas a subir? Eh, pues falta meterle doblaje. Realmente pueda salir más adelante, pero me divertí, la verdad es que me divertí porque hicimos una cuadrangular donde cada quien tenía un equipo y eso súper divertido. Yo me sentí un niño ahí. Muy bien, muy bien. Mira, el supremo tiene un lado humano, ¿ah? Un altruista. Un lado altruista, ¿sabes qué es altruismo? ¿Altruismo? ¿Altruismo? No, no sé. Tiene un lado altruista, supremo. Yo casi no leo el libro, a mí no me da una pregunta complicada. A mí habla mal barro, como hondureño, por el barrote. El barrote. El barrote, el barrote. Bueno, ahora, también has tenido un montón de conflictos a lo largo de tu carrera también he visto que te has agarrado con otras figuras públicas. Una de las con las que más has tenido problemas es con Lipstick Flavor, ¿verdad? Con su podcast. Fíjate que con ella yo no tengo así mucho que, digamos, lo que pasa es que a ellos les gusta atacarme y cuando yo ataco ahí se prende. ¿Y por qué te atacan? O sea, ¿qué les has hecho para que te ataquen? Ellos se burlan que es porque uso filtro, que hasta se burlan porque gano 10 mil dólares en Facebook a veces. Todo eso. Ellos se burlan de todo, ¿me entiendes? Pero no hay algo así como trasfondo como que vos digas yo le hice daño a esa persona por esto y esto me tiran. No, porque yo no le hago daño a nadie. Mi contenido es contenido. La gente que crea que le hago daño pues que no lo vea. Pero yo no hago daño. Pero ¿con quién te has tenido más roces? ¿Con Jorge o con Lipstick? Es que más que todo es con el programa con Languetazo allá afuera. En conjunto, entonces. Lipstick Flavor me dejó de seguir porque le dije cachuda, pero es que es cierto que es cuernuda. Todos hemos sido cuernudos en la vida. Yo no, compañeros. Estaba hablando paja fijo. Usted sí ha sido cuernudo. Usted sabe que sí. Lo quiere poner en malabundo. Usted sabe que sí ha sido cuernudo. ¿Usted lo ha engañado? ¿Vos crees eso? ¿Me entiendes? Mira. No, no. Es que cuernudo es cuando te los pones, no cuando los pones, Chelid. Ah, bueno. Ahí sí. Ahí vamos. Ahí sí. Y ese ha sido tu argumento con que los atacas. Y yo no dije nada. Yo solo publiqué ¿Usted hizo la de Jason? Un venado fue que puse Ah, no, no, no. Sí me pasé la verdad. Puse la foto de Listy Facebook en ¿Cómo se dice? ¿Y no te sientes mal de atacar a una mujer así? No, porque me atacó a mí, vos. Es que ellas piden igualdad ahora. ¿No has visto que ahora piden igualdad en todo? Entonces yo les respondo también. Yo no me dejo y que no me malean porque después saco los trapitos y empiezo a tirar rafas. O sea, vos tenés cosas de ellos dos que no. No, no, no. Tampoco tengo cosas de ellos dos. Tampoco, no. Si no que ellos me atacan yo ataco con lo que sé. No voy a inventar cosas. Muy bien. Ataca. Ataca. Con criterio. Otro, 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 otro datazo, otro detalle. Hay un artista dominicano que a veces anda por aquí en Honduras. Peluquín. Te dice Peluquín. Es más de calvo. ¿Cómo se llama ese artista? Yeye. Algo así. Yeye. Uno que canta feíto. Ajá. Yo lo vi en el concierto de la fiesta. Ajá. Yo lo vi porque le tiraron como hate de un concierto creo que en la fiesta donde trabaja un enano a Pío. A Pío. Pío la purrungancia. La Pío, la no sé qué. Y el show de Pío, o sea, personalmente yo sí opino que el show estuvo algo fuera de lugar, mal pegado, el pañal, y todo ese pedo. Pero y les tiraron mucho hate en redes sociales. Ni yo me atrevo a poner a Mindy Session pañal. Oye, está viendo un personaje de pañal. Pero es que mirá, es que lo que pasa es que como es el dominicano, la cosita que me enoja a mí de muchos hondureños, no de todos, es que viene un personaje de afuera que en su país no lo apoyan y aquí empieza con una mamazón, loco. ¡Fuá! Exagerado. ¿Pero por qué ese personaje la tiene contra vos? No, es que el personaje yo no sé. Mira, el pedo con el personaje fue así. Yo venía, no te voy a mentir de dónde venía, creo que venía de grabar el video de Apágame esa mierda con el chevo. Ya venía yo para la ceiba, él estaba en el mall de aquí, en Megaplaza, estaba con Cristian Bonilla. Cristian Bonilla, si no conoces, Baetegu, pana mío, él me escribió, estoy con el dominicano, te quiero conocer, y el maje dijo un pocas horitas que yo le empecé a escribir, a escribir, y a mí no me interesa el maje ni los números tiene, ¿cuántos señores tiene el maje? El maje paga publicidad en Instagram, desde ahí deducí, hermano. ¿Cuántos señores tiene Chilín? Buscamos, buscamos, es basura, el maje te tira y él dice que vos le pasas escribiendo. Hijo de la ranputa ese, tiene 130 mil, 130 mil. Hijo de la ranputa que yo soy regalado, 130 mil, ajá, vamos a ver. Ah, y acá le quita los likes a la foto, el basura. ya no, ya no vamos, ya. Ah, imagínate que ese maje dice que yo le empecé a escribir, que aquí, que allá, cuando yo llegué a Megamall, me quería vender una película, pero ya me hice el cuento. ¿Qué película te quería vender? Que me quería llevar a Dominicana, a la película Dominicana. Y yo dije, bueno, estamos bien. Yo ya me hice ese cuento porque me han comido el morro un montón. Enzi Producho, me tiró paja, el chevo me tiró paja, toda basura, me tiró paja, y el lampón venía de pajero también. ¿A quién quería venir a pajero? Entonces viene el maje y me dice, mira, grabamos un video, me dice que quito la camisa, vamos a tirar segunda porque eso sí no soy yo egoísta, no soy egoísta. El maje me demostró humildad. Y empezamos a grabar, el video se pegó y el maje miró qué pedo va. En eso empezó a andar con Onís, con Onís Flores, Campanita. Ah, ellos anduvieron. Sí, entonces yo me fui de gira para España. Pues allá había una quinsaia en el Airbnb, había una quinsaia y yo quería la quinsaia porque soy supremo, entonces yo peleé la quinsaia con Campanita y Campanita llamó a Hegel. Ajá. ¿Va? Campanita llamó a Hegel y Hegel me llama a mí. No, que mira manito, que así como que yo no me reña y vos que sos basura, así le dijiste. Ah, sí, es que el maje me llama, mira que deja la nena vos que sos basura, no jodas, vos no me estás llamando. o sea que por una quinsaia, loco. O sea, el vergueo con JJ fue por una cama quinsaia. No, 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 ya después, ya después, no sé realmente qué fue lo que pasó porque te mentiría. Ok. Pero ahorita salió un podcast. Yo empecé a tirarle a él porque le empezaron a chupar la pija y censuraba la palabra. Le empezaron a chupar la pija que el maje dominicano que ahí, mira, y tengo unas pruebas ahí que le escribió un montón de guirras. Bueno, hasta mi nena le escribía, ven a San Pedro, mira, mira cómo le escriben las guirras, ven a San Pedro, le dice, yo te voy a pagar todo, que las quiere pisar, es que son códigos, ¿me entiendes? No, güey. Le quiere meter la pija. O sea, el maje quiere venir aquí a colonizar, dice él en su pedo. Bueno, yo no sabía, imagínate que el maje hizo un podcast con unos basuras ahí fracasados y el maje dijo, cuando usted menciona la R, él no menciona la R. Ah, y el maje dijo como, no, si no sabe pronunciar la R, nunca grabo con él. Pero a vos, ¿vos grabarías con él? Por lo menos, yo no piso culeros, a él lo pisan, yo no sé, te lo juro. Declaraciones fuertes, última hora, señor. Pero vos, ¿grabarías con él? No, ya no, pero es que mira, al principio era como que si iba a ser una unión con Big Nangu y todo eso, ¿me entiendes? Pues el maje vendía la película, te voy a hablar de la República Dominicana, el maje quiere números. Entonces el maje anda así, ve chupando palomas, a lo loco. Ese es el más leche ha tragado en Honduras. Ahora, el man, ya, el man vive en Honduras, creo, porque yo lo he visto varias veces aquí. Se pegó el niño. Ah, entonces yo lo he visto varias veces acá y nunca creo que he tenido la oportunidad de cruzármelo, pero sí lo que he visto, que anda en su movie, ¿me entiendes? El otro día creo que lo pararon unos policías y que no sé qué pedo. Que se maje la movie, solo la gente le cree la movie, la movie es más de falso, imagínate que la misma ex dijo que el basura es peluquero. Y aquí viene a vender la movie que es millonario. O sea, pero el man es de Dominicana o en Estados Unidos, ¿peluquero dónde? Ah, yo no sé, él es peluquero en Estados Unidos, en Dominicana no lo quieren, cabrón, pero ahorita no puede entrar, pero es de pedo, mira, a ver, aquí tengo yo para que me vea que no estoy dando paja, cabrón. Ok. Aquí hay pruebas, aquí hay pruebas. No sé si se va a enojar la muchacha, pero vamos a enseñar pruebas, ¿me entiendes? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Si tú le dedicas un like a ese tipo, todos los seguidores tuyos que ven tu like van a entrar a decir a los que no lo conocen van a entrar y van a decir ¿de quién está hablando supremo? ¿de quién está hablando supremo? Entonces van a ir para su página y algunos se van a quedar y eso le da vistas a él. Vale, vale, ponelo otra vez. Por eso yo te digo a ti que solamente pongas una historia diciendo y yo grabo con él cuando le crezca el pelo y deje de recibir por el culo. ¡De control, cabrón! Bueno, loco, hay pruebas. Aquí hay pruebas. Hay pruebas y eso está, oíme, está heavy. ¿Esa es la ex de él? La ex de él. No menciona nombre por respeto. Pero ¿él sabe que es su ex? Él sabe, él sabe que le gusta que le machuque unos frijoles. Ahora, ¿cuál es el mensaje para finalizar este tema con él? ¿Qué le dirías a Yeye? Mira la cámara. Así se dice, Yeyeye. Yeyeye. ¿Qué le dirías a ese brother? Mira la cámara. Desde el corazón. Desde el corazón, loco. Decirle a la gente quién sos realmente, voy a jugar a la punta. Si te lo cruzas de frente. Le sueno a las tapas. Romantic está en el mundo. Mira, Romantic está. Romantic. Le quito la peluquín y lo... ¡Pam! Es como Anuel, dicen. La pollina. La pollina. Y sabe que me malea que hay artistas aquí también que le chupan la pija a ese mágico. ¿Quiénes? No voy a mencionar nombres porque ahí no con los respetos pero qué chupasón de paloma. Y lo peor que... Mira, ese es un mal catracho, de que viene un artista de otro país y no estoy hablando de él pero que no los conoce en su país y aquí el artista nacional por querer tener protagonismo anda detrás de esos artistas y nosotros mismos nos encargamos de darle paja a Mara que de verdad no genera ni una buena rola. ¡Ay, espérate! Este man es el que sacó una rola rara de la llamada Pupusa Baleada. Imagínate. ¿Ese fue? Creo que sí. Como que imagínate, imagínate. O sea, en buen pedo, y no es nada, es musical. Creo que es una rola llamada Baleada. Mierda, rola. La rola no me gustó. Es basura de rola. No, no, no. Y hablando lo que es, o sea, él quiso quedar bien con Honduras haciendo una rola de la Baleada. Es que me imagino... Pero no es así, pues. Espérame, espérame. Yo me imaginé que el maje dijo así, escribiendo, ¿eh? Baleada. Me voy a tirar. Toda la gente va a andar cantando quiero baleada, baleada, baleada. Es mierda, rola. Lo sabe. Yo no sé por qué el maje se atreve. Dale, dale, dale. Es que no sé por qué el maje se atreve a decir que hasta que menciono la R yo va a grabar conmigo porque es que yo no ocupo tu maldita voz de mierda, fue la gran puta, pedazo de pija este. Es que me altera todo. Relájate, maje. Que es francés. Que es demasiado francés. Máje, relajate, papi. Relájate. Es que me malea porque el maje es como que cantara bonito. Máje, tiene una canción donde sale un niso en un video que es que mierda, bro. Máje, yo canto fuego, cabrón, pero vos venís y comparás... Vos venís y comparás Desahogo, Desahogo de Bignango, Tri, Remo y Supremo. Ok. Es un hit a la par de la música basura del ojo. La música de Jeyel son views compradas. Los likes son comprados. Oye, me hablando de esa onda. Qué mal pedo la mala que compra views y que compra likes. Ahí tengo un pana que compra seguidores también. Un montón de influencers que compran seguidores. ¿Has comprado seguidores vos? F, aquí. Copita, hijo. No, hombre, pero has comprado... ¿Has comprado seguidores? No, no, no. Nunca. Lo que a mí me ayudó bastante es que yo en mi TikTok, acordate que tenía dos cuentas de un millón. Ajá. Yo siempre hacía videos llorando. Gente, vayan a seguirme en Instagram. Y la gente, una estrategia que tenía yo. La gente iba a seguirme. Y los reels solitas de Instagram te están dando un buen alcance. Si te pego un video de 14 millones ahí te un ejemplo de caracolito. Un video basura que subió. Un video random. Un video random. Un video random. Y de cuánto seguidores? Como 15 mil, va a ver. ¿Por un video? Un video, loco. Imagínate. May, qué potente, loco. Sí. Pero por lo menos es muy random. Como 20, como 20. Sí, como 25 mil, 22. Pero mira, yo conozco gente que de 2 mil pasó a 20. Sí, es que esa gente, mira, esa gente se engaña sola. Sí, se engaña sola. Es como la gente que paga verificación en Instagram sin ofender. ¿Usted paga verificación en Instagram? No, yo estoy verificado desde antes. ¿Pero no te cobran? No, porque ya estoy verificado desde antes. O sea, y yo pago. ¿Qué pasó con eso? Yo sí soy famoso. Yo no pago. Yo la tengo. Sí, a huevo, a huevo. No, o sea, el respeto que el respeto se merece. A huevo. A mí me verificaron por la música, ¿me entiendes? Sí, como por artista y todo ese rollo. Claro, por artista, exacto. No es que sea famoso, pero bueno, ahí están las evidencias. Disculpame, no te molesto. No, no, no. No, está bien, está bien. Sí, a mí me verificaron. Esto no es de compra, pues. Humilde, aquí está la... Aquí está la evidencia, aquí está la evidencia. Malíate. Verificado en YouTube, me verificó que era Collito. Malíate ahí, ¿ve? Ahí está. Verificado en Tinder también. En Tinder. Verificado en Tinder también, ¿ve? Si pago la verificación es en Twitter. ¿En Twitter? En Twitter, sí. No, yo Twitter ya días no me aparezco por ahí. Yo le dije, yo le dije, compañero, suelte eso, le digo, yo deje eso. Sí, sí, sí. Ok, entonces, este... Bueno, saludos para J.J., su talento. ¿Cuál talento? ¿Cuál talento? No te esté chupándosela también, vos, qué pedo. Va, pues. Saludos para J.J. ¿Ya, feliz? Espérame, que además ni canta todo. ¡Ya, pues, mate! Pues, siguiente tema, el siguiente... Sí, siguiente tema, siguiente tema. Ya que estamos hablando de... de... de artistas y todo eso, vamos al... al pedo de los tops. ¿Te parece? Vaya. Creo que es... ¿El audífono? Sí. ¿Vas a escuchar el corrido? ¿No te va? A mí no me va. ¿Va bien a Tolita, vos? Sí, más... Bueno, ahí está. Ah, la pató. Sí, vos. ¿Vos son el audífono? Ay, perro. ¿Top 5 de qué? Sí, top 5 de toda la mierda. Vamos a ver. Bueno, Chelín, empezamos con el top. Vamos, pues. Para Supremo, top 5 de mejores tiktokers hondureños. Caracolito. Ajá. ¿Caracolito es el número 5? Número 5. Ok. Minisex. Ajá. ¿Qué número? No, así va. 4, va, pues. Yonuelito. Ajá. Lamore. Ajá. Y Supremo. Ok. Ok. Top 5 de los peores tiktokers. De los que vos digas, estos manes ni licuados. Ajá. Nada, que hay un montón. Dale, pero sacás tú, el top 5 es tuyo. Voy a decirlo, voy a decirlo. Es que ni me sé los tiktokers, yo no miro los tiktokers. Pero de los que vos tenés ahí presentes. De los peores, porque no son creadores. Ok. Ok, que no son creadores, no es que son malísimos, pero no tienen creación. O sea, no tienen talento. La Juanchi. La Juanchi. Es para tuya. Ey. Pero es que no tiene talento para crear. Ok. Ajá. La Oruga. Ok. No tiene talento para crear. O sea, ocupan ayuda que les creen. Ocupan ayuda. Ok. Una mentada a queso. Es que esa madre ni tiktokers es. ¿La queso? La que vos... Ah, la que la sí. Ok. Loco, ¿cuál es un mentado? Dan López, imagínate. Dan López. Pero Dan López es el novio. El novio de la bicha. Pero es que si no está la bicha, el maje no ha mencionado. Ok. ¿Para él vos no? No, el maje malísimo. Ok. ¿Y como artista? Ey, por cierto. O sea, es pregunta seria, vos. Esa con una rola, vivo. Y hubo desmadre. Que además les dije desmadre. ¿Qué pasó, va? Ok. O sea, alármese a los otros tiktokers, vos. A los tiktokers que están, pues, con la mayoría yo me llevo. Malísimo, malísimo. O sea, que con los que mencionaste ahorita no te llevas. No, sí me llevo. O sea, sí te llevas, pero consideras que no te... Ya no tan cercano. Bueno, es que cuando un creador es bueno, yo no soy el mejor creador del mundo, ni de Honduras, pero yo creo, estoy vigente en todas las plataformas. YouTube, tiktok, facebook, instagram. Ok. ¿Entendés? Pero un creador malo es aquel que no tiene ideas. No puede solo. ¿Qué copia? En la mayoría copian. Pero es malo porque no tiene ideas. Si no tiene ideas, se apaga y ahí está apagado. Ok. Luis Laborel es malo, no tiene ideas. Son cuatro. Ajá. El último, Jope, ya desapareció. Bueno, es cierto, Jope ya ha afinado. Hay un más que es bueno. Pero... Ajá. Mime, mime, Rolando. Es demasiado bueno. Ah, Rolando, sí. Vamos a hacer un top 6 de los buenos. De los buenos. Ahí está. Top 5. Igual la bicha. La bicha es demasiado buena. Un top 7 de los buenos. Top 7. O sea, la bicha entra como bonus. O sea, entra como de lo mejor. Sí, pero es bueno. Hay que darle el pase también. Tuvo un problemita con ella por el maridito basura que tiene, pero no hay pedo. Ajá. Ahora, ¿cómo está el rollo con la bicha? El otro día me encontré a la bicha y le pregunté sobre este tema. Y la man en paz, pues, dice que simplemente no quiere entrar en conflicto y que ella, lo que ella está haciendo es trabajar, ¿me entiendes? Pero... Sí, pero cuando me dicen trabajar, siguen lo mismo. La única ventaja que tiene es que tiene visa. Gracias a Dios que se la dieron. ¿Vos no tenés visa? No tengo visa. ¿Y por qué un hombre millonario como vos no tiene visa? Porque mis planes no son ir a Estados Unidos ahorita. Ok. O sea, ¿no tenés visa porque no querés? No. No, es que la visa no me la ha dado. Es que la visa no te la ha dado. Ahora, el detalle de la visa... De la visa. De la bicha. Es que ahí me parece, pues. Ajá. ¿Cómo pasó eso? Realmente, o sea, lo de la rola que agarraron para... No, es que son dos relajes. Son dos relajes. Una de la canción. Una de la canción. Y el otro sobre el tema de los desfiles. Los desfiles. Su vestimenta. Ah, ok, sí. De ahí viene el pedo con la bicha. Yo subí una foto de ella. De él, perdón. En la Biblia solo hay dos géneros. Ok. De él. Y él sabe que lo respeto mucho, Freddy. Me voy a referir a él como lo que es. Él sabe que lo respeto mucho. Pero, vino... Yo vine y... Mira, el desfile que no tiene que andar. Porque los desfiles patria son para los alumnos. Que tiene que andar una persona en la comunidad. Haciendo vergueos ahí. No puede. Nosotros grabamos días antes. Yo estoy... Miren, yo les voy a decir algo. Yo estaba en contra de vestirme como mujer. Y no quiero seguirme vistiendo con el personaje. A la gente le gusta. Y lo haces porque a la gente le gusta. Lo hago porque a la gente le gusta. Pero estoy en contra. Tú me dicen, grabemos. No, no me gusta ese personaje. Ok. Entonces, andaba ahí en los desfiles. Yo vine y como yo... Yo fui el primero, creo, que puse. ¿Qué andas haciendo aquí? Y yo subí una foto de ella y va. Pero, sabiendo que es conocida tuyo. ¿Sabes que se ve enojar? Es que él sabe cómo soy yo. Que ya a todo el mundo le tiro. Pero ya saben cómo soy yo. ¿Me entiendes? Cuando juegan las cosas reales. Porque es que es mentir. No mentir. Ok. No mentir. No mentir. Ok. Ok. Sí, entonces yo subí la foto. Después vino el amor. Es que el amor se fue más viral. Pero el amor no mencionó nombre. Ajá. Y le cayó la pera a él. Porque como ya había tirado el bombazo yo. Sí. Ella también piensa que el amor se siente... O sea, vamos a tener un podcast con Freddy. Con la bicha. Y queremos tocar también este tema. Pero el... Y él también dijo que se siente un poco como... Traicionada o traicionado con voz y con el amor por ese tema. No, porque es que no somos enemigos. Solo tocamos un tema que es verdad. No tienen que andar los de la comunidad LGBT marchando los desfiles, patria. ¿Me entiendes? Y que no vengan con esa paja de que... Ay, que nosotros tenemos derechos. Sí tienen, pero no están estudiando. Métanse a la universidad y vayan a marchar. Si están en el colegio, vayan a marchar. Bueno, las universidades no desfilan. Entonces, que no anden ahí de ridículo, bro. Sol eso. Yo soy ridículo, pero ellos piensan... Es que hay gente lambona. Ellos piensan que se ven bien y todo eso. Porque la gente ahí, obvio, cuando vas a un lugar y sos conocido, la gente te va a dar el pase. Pero otra gente no está de acuerdo. Y no estaba de acuerdo. Y solo dime opinión y se malió. Ahora, ¿vos también estás en contra de la inclusión sexual en colegios y escuelas? Háblame con palabras hondureñas. O sea, ¿estás de acuerdo que en las escuelas enseñen sobre los gays LGBT? Y todo ese rollo. No, porque es que los niños ya tienen que... No sé de qué edad que los niños tienen que darse cuenta de su sexualidad, ¿me entiendes? Pero yo tengo dos hijos en el kinder y no me gustaría una maestra. Yo la cachateo al barro. ¿No te gustaría que...? O que vaya al recreo y que escuche yo diciéndole, mire, usted tiene matecitos de niña. Sea niña. No, no, no. Esos temas a los niños en los kinder, hasta sexto grado, creo que no es correcto. No es correcto. Ya después sí. Ya después que... Mira, yo pienso que no hasta sexto grado. Yo pienso que hasta después del colegio... O sea, yo siento que la educación sexual es más importante que ese tipo de educación de género. Para mí la educación sexual, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, Honduras, tenemos un alto índice de embarazos de adolescentes, de hipotías de 13 años, 14, 15 embarazadas... No, que está guirrón calientes ahora. A los 13 años está guirrón caliente, Jajaja. Ya destruido. Te lo juro. Yo pienso que ya los jóvenes desde los 14 años, los varones, ya tienen gusto de paloma. Ya quieren paloma, entonces... Pero vaya, pongámoslo un escenario así. Ya como algo te pasa a vos, de tus dos hijos. Si uno ya pasó el sexto grado, ya cuando está en colegio, él dice, papá, a mí me gustan los hombres, ¿qué harías vos al respecto? Ay, pedo serio. Ajá, pero ¿qué harías? Imagínate. Ya en el escenario, ¿qué harías? ¿Qué harías vos? No sé qué harías. ¿Lo aceptás, lo apoyás, lo corres de la casa? Ajá, no sé, como padre no sé. ¿Le compras un vestido? ¿Comparte en peluca para los videos? Ya sé que yo le he preguntado... Lo maquillado. Yo le he preguntado a varios... A varias personas de la comunidad que son cercanas a mí. Yo con esto le pregunto a Javier. ¿A qué edad te diste cuenta que te gustaba la paloma? Es que se me han preguntado raro. Se va muy directo. Y ella me dice, no, fíjate que es la 14, que tenía un amigo. Y la mayoría me responden que es 13, 14 y 15. Ok. Entonces, pues primeramente, Dios no, bro. No sé, porque aquí tampoco soy homofóbico, pero tampoco estoy de acuerdo. O sea, aunque te guste pintarte las uñas o que te guste... Nada, pero es que eso no me hace homosexual a mí. No, no, no. Yo no digo que eso te hace, pero son como... Lo que pasa es que yo sigo la moda. Ok. Tendencias. Tendencias. Pero no... Es que es un tema complicado que no me gustaría tocar porque yo respeto mucho también la comunidad LGBT. Lo que no me gusta es que hagan cosas incorrectas como por ir a marchar a los desfiles de patria. Para ellos que tienen su marcha. Ahora, vos le pedías una disculpa a Freddy, a la bicha, por cómo te expresaste sobre ese tema. O sea, lo que pasa es que no me voy a disculpar porque una persona de los que está en el grupito de ellos vino a mi casa y me dijo, ellos se burlan de vos. Ok. ¿Me entiendes? Y de ahí dije yo, ok. Y vos te quedaste con la espina, entonces. No hay respeto. Para mí, no hay respeto para ellos. Que se hagan las madres que los parió. No ocupo de ellos. Ok. ¿Alguna vez has colaborado con él? Sí. Y cada vez que hemos colaborado, pues, buena química. Es buena. En los videos, sí, porque es que es durísimo. Es buena combinación, entonces. La bicha es durísimo. Supremo y la bicha, buena combinación siempre. Es que como creador, el respeto lo va a tener siempre. Es que es durísimo. O sea, lo que no te gustó es que te... Te han burlado. Incluso hacían burlas con mi canción Apágame esa mierda. Y está bien, ¿me entiendes? Toda la gente burló, pero ellos que supuestamente son amigos míos, pues, yo pensaba. Dije, ah, puto, también me apoyan de corazón. Ahora, la burla que hiciste hace la canción del novio de Dan López. De Dan, sí, de Dan. ¿Lo hiciste solo por joder o es que de verdad no te gusta la rola? No, la verdad es que es mierda de rola. Es que con esa paja de... Es que ya me imagino yo vino y él se sentó. Ajá, dale. Vino y él se sentó. Como ve mundial. Oíme, pero vaya. Acordate que vos también tuviste tu etapa de artista. Yo soy artista. Bueno, sos artista todavía. Y qué pensar de que él, o sea, hizo ese salto de, ok, ya no... O sea, vos sos artista. Voy a experimentar algo diferente. Vos sos un artista que no pronuncias la R, por ejemplo. Ah, no pronuncias. Sí, lo que pasa es que yo... Pero, 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 tenés churros y tenés buenas rolas, pues. Ok, yo empecé como artista. Ok. De ser tiktoker o creador, pues después. Lo que pasa es que me pegué más como creador que como artista. O sea, ¿por qué? Porque es que aquí a Johnny Sennick es lo que le gusta a la gente. Es un solo sopero. Sí. Si él me hubiera pegado como artista, no hubiera hecho... ¿Cómo? No hubiera sido tiktoker. No tuvieras esto. No tuviera esto. Entonces, ¿qué pasa? Da más dinero la ridiculez que la música. Los artistas de aquí se están moliendo de hambre. Ellos lo saben. O sea, no hay un artista que esté facturando. Solo en la movie que andan ropa italiana. Ah, ya ropa falsa, feca de chain. Ningún artista aquí está facturando que me mencione una... Un artista a mí que diría que está facturando más que un tiktoker. Un tiktoker está facturando más. ¿Quién está facturando? El Amore. ¿Quién está facturando? La Bicha. ¿Quién está facturando? La Oruga. ¿Quién está facturando? Supremo. ¿Quién más está facturando? Caracolito. Ah, huevo. Alonso. Están facturando más los tiktokers que los artistas. Un artista te está ganando ponerle 50 mil si hace show al mes. ¿Y si hace varios? Sí, un tiktoker te está ganando 200 mil al mes. Con batallas y todo ese pedo. Con batallas. Sí, pues si hace Facebook, Facebook. Ah, ¿quién está facturando también? Mime. Mime, sí, Mime. ¿Quién está facturando también vos? Vos ganás nada más con un artista. Roxana. Roxana Somoza, saludos. Sí, Roxana está facturando. Ah, ese Uriya está facturando. Uriya está loco. Está facturando. Más que un artista. Los artistas no pasan de 50 mil pesos. El que diga que está facturando más de 100 mil pesos está mentira. Es mentira. Sí. Porque aquí la música no da. Y aquí la gente no paga un ticket. Tiene que estar demasiado pegado a un artista para que te pagan 25 mil lempiras. Yo he cobrado 25 mil lempiras y solo con Apágame esa mierda. Y me los pagaba, ¿por qué? Porque yo llenaba, ¿por qué? Porque yo era tiktoker. O sea, no llenabas por música, sino que por tiktoker. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me llevaba a Minisecha, a Caracolito, y la gente iba. Te estoy diciendo, oye, nazos. Si yo sentía que no iba a llenar un local, no iba. Porque aquí tampoco voy a dejar caer la película. O sea, tenés que... Tenés que... Ponerte vivo. Tenés que mantener el barco. Y si yo quiero, mañana suelto un tema, vendo la película, me pego y vuelvo a hacer gira. ¿Qué pasa? Yo dije, Toquiro, no salgamos. Aquí podemos hacer dinero. ¿Y alguna vez ustedes han pensado en hacer una gira de creadores de contenido entre ustedes y andar en lugares y vender esa gira? Ya lo hicimos. ¿Ya lo hicieron? Ya lo hicimos. Nos vimos por toda Honduras y nos fue bien, gracias a Dios. Pero no cobraron. Ahora hay que cobrar. Hay que cobrar, compañero. Ahora hagámosla cobrando. Es que en ese momento estábamos más pegados. Ahorita no quisimos hacer más exclusivos. Pero ahorita tienen Prestige. Ustedes vieron, ustedes han visto. La gente que va a ver esto ha visto que nosotros hemos cambiado bastante nuestro contenido. Ese personaje de las divinas, créeme que yo, a Yonelito, el personaje, el que más resalta es de Yonelito, que dice, la yace allí. Resaltó demasiado y ese personaje a mí no me gusta. Yo digo, ¿cómo es posible que a la gente le guste más esto que a mí no me gusta? Ey, pasaban los dos mil comentarios, va. Pasaban los dos mil comentarios. Exagerado. Yo digo, la gente ya no sé qué es lo que quiere. Ahora también ahorita te has metido al pedo de Herblogs. ¿Y cómo se siente Herblogs? Digo, esa etapa. Esa etapa, porque yo como bloguero de viajes, es una chamba, loco. Es una inversión, es una chamba. Bueno, vos viste cómo me fui a Europa. Fui a Europa de 36 videos que hice. Solo me pegaron dos videos, ¿me entiendes? Y es un poco frustrante a veces, porque uno invierte. Uno invierte plata. ¿Y vos? ¿Ha usted ido bien como blogger de viajes? Ahorita me pasó. Sofía Utila, blogueé y no se me pegó en ningún video. Solo vine aquí, hice un video con me dice, si se me pegó. ¿Qué pasa? Que a la gente no le gusta las cosas buenas. Esto es como la cerveza, bro. ¿Qué dice la cerveza en la etiqueta cuando vos la ves? Ahí te tira el aviso, que es dañino para la salud. ¿El cigarro qué te dice? También. Es dañino para la salud. ¿Y qué hace la gente? Se lo zampa. Lo consume. La gente lo consume, ¿va? No, huevo. Entonces, ¿qué crees que hago yo? Les doy cosas malas también. Con advertencia. Con eso me di cuenta yo ahorita de que la gente quiere consumir más cosas, más tonteras. Porque yo hice videos bonitos, enseñando educativos, informativos se dice, ¿va? Sí, informativos. No me pego ninguno. Solo vine y hice mostrando la casa. Y compraste equipo para eso. O sea, me compraste una cámara, compraste, la chingaste y todo. Sí. O sea, compraste equipo exclusivamente para crear contenido en formato vlog y no te pega. No me pega. Entonces, y solo la tontera me pega. Entonces, vamos a darle tontera a la gente. ¿Pero no lo dejarías de hacer? No, lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo para que me pongan supremo comunica. Tu top 5 de mejores bloggers. Blogueros. Bueno, los blogueros que yo conozco. ¿De Honduras o del mundo? No, de Honduras. De Honduras. Pero de contenido así, de vlogs. Mira, hay uno que se llama El Viajero Catracho. Que no se le pegan los videos. Y saludo al Viajero Catracho. Muy bueno. Está también un Diego Simón. Sebane. Sebane. Algo así. Sebane. Otro rollo. Otro rollo. Buena onda. Hay uno también que anda mostrando las comidas. ¿Que vos te sale vos, caracolito? ¿Que vos te sale de las comidas? Ok. Ese es muy conocido. Ella anda probando la comida y la muestra. Ok. Top 3. Diego Méndez. Sí, Diego Méndez. Ese es bueno. Sí, ese es bueno. Yo paso pendiente de ellos también. Otro blog. Ah, Chin Fueyama. Ah, Chin. Solo para Chin. Bueno, ponemos a vos y primero Chin. Porque Chin es bloguero. Ok. Entonces sería top 1 Chin. Top 2 vos. No porque estamos aquí. Porque tampoco te la estoy mamando. Porque yo he visto tu blog. Ah, huevo. Y si yo te llamé porque yo te dije, perro, quiero blogear igual que vos. Me gusta tu producción. Me gusta tu cámara. ¿Qué me recomiendas? Y vos, estoy aprovechado. ¿Te vende una blog? ¿Te vende una blog? ¿Qué me dijo? Una blog. Y geladí. Los dos días. Pero usted la compró, compañero. No, no. Hijo de arruinar la frutila. Entonces, calidad, Chin Fueyama. Dos vos por tu calidad, bro. Y se te va a pegar. Yo siempre te he dicho, vos tenés talento. Se te va a pegar los blogs. No, 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 no. Es Diego Méndez. Muy buena la comida. Muy calidad. Yo creo que grabar con un phone, pero es muy bueno. Ese Diego y el otro que mencioné. El loco viajero canzacho que me gusta. Y se vane también. Y se vane. Qué bueno. Ahora, los peores blogueros. Dajeris. Es que me da hueva Dajeris. Y me llevo con él, pero me da hueva. O sea, lo decís en buen pedo. En buen pedo. A dos blogs. Dos, leyenda. Pero me da hueva. Nunca he visto un video completo de A2B. Ok. Mencioname a otro bloguero. Yo no conozco a otro bloguero. La verdad, los que vos conocés. Yo te voy a decir, ah, si lo conozco es bueno. Guanaco. No lo conozco. ¿El de las motos vos de San Pedro? Este man de Kevin. Ya te digo. Kevin Mendoza. Kevin Mendoza. Lo he visto, lo he visto. No, pero es bueno. Es bueno. Sí, lo he visto. ¿Quién más? Es que es un nicho pequeño. Sí, los blogueros. Estaba Rakiminchi, ¿sabes? Rakiminchi tiene 100.000 suscriptores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues ella me ha olvidado. Pero 100.000 suscriptores los tienes el tiempo. O sea, quedó congelado, pues. Ah, ya no sirve, pues. Ya no sirve. Ya aburre, ¿me entiendes? Todo pasa en su etapa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Que yo trato de ser vigente. Ah, ok. Yo siento, yo siento cuando estoy apagado, digo yo. ¿Sabes? No me doy cuenta que estoy apagado. Ajá. Cuando te levantas, loco, estoy apagado. Cuando estás haciendo... Yo me siento con los hipotes y yo les digo a ellos. Estamos apagados, loco. Estamos apagados. Cuando le acepto un podcast a Gazú, estoy apagado. Hoy le levantamos. Ajá. No, yo me siento con los hipotes y yo les digo, estamos apagados. ¿Dónde me doy cuenta yo en las historias de Instagram? Ajá, ajá. ¿Cómo? ¿Cuántas historias cuando estás apagado te miran? Mira, ponele que me la miran 50.000 en 24. Vamos a ver ahorita, porque mire que no te doy paja, ¿eh? ¿50.000 personas? Hace 6 horas, 23.000. 23.000, ok. Ok. En 24 ya tengo las 40. Ok. O 50, depende. Vamos a ver las viejas, porque mire que no hay paja. No sé si te voy a mandar captura de eso, para que lo mostres en... Ok. En el... Dale, tómale captura ahí. Ok. Te voy a mandar eso, para que la gente mire qué pedo. ¿A dónde están los archivos acá? Ahí. Aquí va. Tu actividad. Ahí están. Obvio, eso. Historia, ¿va? Ahí están, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde? Ya no se mira, ¿o? No, va. Ok, este 23. Ahí está, ahí está, ahí está. Esa. Ya no se mira. Ya no se mira, ¿o? No, ya no. En estadística, ok. En estadística, vamos a poner para estadística. En estadística, aquí, aquí, aquí. Ok, ok, ok. Ahí está, eh. Entonces. Ok, historia, mira. Aquí está, guacha, guacha. 57. Ah, huevo. O sea, ese es tu promedio de 50 mil. Sí, los últimos siete días vamos a poner los últimos 30 días, para mirar más o menos el promedio. 65 mil es lo máximo. Para que mire que no te estoy dando paja. Ok. Tómale, tómale la captura, tómale la captura. Tómale la captura, tómale la captura. Tómale la captura, tómale la captura. Y si yo miro que una historia, bueno, caracolito también ahí se da cuenta. Aquí está, mira, el promedio mío es 50, para que mire que no estoy paja. Si es de 30 para abajo, estás apagado, apagado, apagadísimo. Hay veces que se te elevan las historias. Si te fijas que andan en 40, es normal, creo que es normal con mi número. No sé si es malo o bueno. Ok. La verdad es un buen número. ¿Cuántos siguen ahora en ese? O sea, estás arriba del rango. Porque el rango, según los estudios, dicen que lo normal de vistas que tenés en historias es el 10% de tus seguidores. Si a vos te miras más del 10% de tus seguidores, estás pegado. Entonces ahí me doy cuenta yo. Cuando miro que eso es una historia en 10 horas, tengo. Porque ahí se pasa, caracolito, que en 10 horas vos tenés 10 mil vistas. Estoy apagado y ahí me preocupo yo. Y te empiezas a cronear. Sí, ese personaje de las divinas pues salió de repente. Nos fuimos a comprar unas pelucas. Ya lo veníamos hablando. Mira, nosotros somos bien creativos, pero somos a la grande. Ok, es bueno reconocer. Es lo normal del hondureño. Es bueno reconocer. Es creativo, pero a la grande. Nosotros tenemos una idea demasiado loca que si nosotros fuéramos más organizados, fuéramos los número uno de Honduras. Fuéramos los número uno. Pero sí, nosotros nos levantamos a las 11, 12. Dios bendice, ¿me entiendes? Pero a eso nos levantamos. Y no es correcto aún así. No es correcto porque creo que si nos levantáramos a las 8. O a las 6 aprovecharías 6 horas. Demasiado, loco. Demasiado. Nosotros no disfrutamos nuestro tiempo, ¿sabes? Nosotros nos levantamos. ¿Cuál es la rutina en la casa de su primo? Nos levantamos, almorzamos. ¿A qué hora se levanta? ¿A las 11? Las 11 es lo más. ¿Y el almuerzo de un solo? A las 12, a las 12. Pues cada quien después de comer se baña o se baña antes. No sé, cada quien tiene su manera. Jugamos FIFA. ¿Cuánto tiempo? Fíjate que en FIFA nos estamos hasta 3 horas, po. ¿Hasta que no eran 12 a 1? Sí, hasta que no eran 12 a 1. Ok. O sea, que estos manes son ratas jugando. Niños ratas. Niños ratas. Saludos ahí, niños ratas. Saludos ahí. Entonces, jugamos FIFA. Después a grabar, a las 5 grabamos. O sea, a las 5 empieza su grabación. Porque el sol nos afecta bastante. Sí, el calor y todo ese rollo. Ahora, siempre me he fijado que a pesar de que es la 6, va siempre a andar suéter, hermano. No, no, no. Yo estoy hablando aquí porque hay aire en la casa. Ah, cuando estás afuera, Nele. No, ya no uso. Ok. Ahora, ¿tenés algún...? Ahorita creo que te vi nominado en unos premios, ¿verdad? Premio Viva tu Música. Viva tu Música. Ok, pero visto que no has posteado nada al respecto, ¿hay algún conflicto ahí con eso? ¿Por qué no apoyas? Ajá, porque estoy enojado porque están nominando a WeRoss Basuras que nadie conoce, loco. Entonces ya se volvió el relajo. O sea, que ya es egoísmo. Entonces, dije que hay algo ya. Sí, ellos tienen prestigio. Premio Viva la Música tiene prestigio, pero tienen que ser justos. ¿Cómo posible que están nominados César Murillo, que están nominados Fresera, que están nominados Samir la Mujer, que están nominados otros mágicos que nadie conoce? Y Caracolito, que tiene los... ¿qué? La queso y Caracolito, que tiene los números, no me lo nominan. No nominan a Menicés, que tiene los números, que están vigentes, que ya tienen un nombre. Y no es envidia, sino que es egoísmo, porque hay una personita detrás de eso. ¿Ya te has sabido la historia? Eso pasa en todo, ¿verdad? En todos los rubros. En todos los rubros donde los premios en Honduras no se prestan a lo que de verdad me interesa. A echarle un ojo. Ajá, yo va, por ejemplo, a veces yo siento que hace falta un especialista en cada rama. Por ejemplo, si van a nominar tiktokers, tienen que elegir a un man vieja escuela de tiktokers que consuma tiktokers y que tenga un criterio profesional a quien va a elegir a nominar, ¿me entiendes? Porque vaya, por ejemplo, tiktokers es una red social donde fácilmente cualquiera se hace virar por una pendejada. ¿Me entiendes? Y no te pueden nominar por una pendejada. A mí me nominaron como artista. No por tiktokers. Eso es una pendejada. O sea, eso es una pendejada porque no está vigente la música. ¿Me entiendes? Esa es basura. Con todo respeto. Con todo respeto, pues. O sea, yo te nomino como tiktoker, pero te voy a nominar como artista. Eso es una pendejada, por ejemplo. Malíate, porque soy artista, pues. Y no le he dado ni promo, ¿va? Solo me subieron. No le he dado ni promo. Ajá. Solo le di mi like, pero como yo comenté, mi gente fue a darle su... Ok, estamos hablando que me nominaron el 3 de octubre. Esta madre tiene 2.000 y lleva dándole promo en tiktokers hace un mes. Saludos para... Y tiene 2.000. Ah. Fíjate que le de promo yo y le quito el lugar. Saludos para la queso. Presera lleva como 20 videos que lo nominaron ahí. Pero está bien, ¿va? La bicha, bien. No, la bicha está bien. La bicha siempre está vigente. Imagínate, se sale el 29 de septiembre, está nominado y 2.200 dólares. Yo ni promo le he dado y tengo 1.300. ¿Para que mire? ¿Para que mire? Ahora, ahora, hablando la neta, a mí me han nominado por cosas que yo considero que no. Por ejemplo, la última nominación que me dieron fue como presentador emergente. Yo no soy presentador emergente, tengo 10 años en esta pampada. Y ni promo le di porque yo no siento digno la nominación. ¿Tú lo ganaste? No sé quién lo ganó. Yo me gané el mejor video musical del año. ¿Cómo se dice el premio? Premio Revista Digital. Ah, a mí me nominaron ahí y yo dije... Entonces, a mí me nominaron como presentador revelación y yo todavía le dije al brother, va, no veo correcto que me nomines como presentador revelación si yo tengo en televisión más de 10 años. No es bueno para los chavalos que vienen metidos ahí, pues. Y el man, es que nosotros hasta ahorita terminamos en televisión. Puta, entonces, ¿qué pedo? No investigan, no estudian. Sí, no. Entonces, yo no le di promo porque no vi correcto el hecho de darle promo a un premio que yo no entro en esa categoría. Ahora te pregunto a vos. ¿Ves? Viendo tu carrera musical, que no ha sido vigente ni consecutiva, que no ha sacado música seguido, ¿estás de acuerdo que estés como artista nominado? No, yo debería estar como creador. Exacto, a eso me refiero, pues. A eso me refiero. O sea, es una cuestión de uno venir y decir, ok, no puedo estar como artista porque musicalmente no he sacado contenido de música. Yo soy creador de contenido. Yo debería estar nominado como esto. Entonces, ahí es donde yo te digo de que hace falta... Ah, no, espérate, 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 espérate. Vamos a verificar. Creo que fue como youtuber. Sí, como youtuber. Ah, entonces estamos hablando mierda. Sí, como youtuber. Yo creí que como artista. Es youtuber porque llegué a la placa un millón rápido. Más rápido que Chifujiamo, más rápido que Caracolito, que era lo que estábamos peleando. Seba y el Maitro. El Maitro y Sebas, eh. Saludos para el Maitro y Sebas, por favor. Éramos los cuatro que estábamos peleando esa placa de un millón. Y hubo la ganancia. El número uno, ya sabe que... Top cinco de mejores artistas nacionales. Yo diga, esto es man, me llega la rola. Número uno, sin mamar, KBP. Es que hay que dársela. KBP, hay que dársela, hay que dársela. Tengo un podcast pendiente con KBP. Yo creo que KBP se enojó conmigo después de unas declaraciones que hice de que el man es desorganizado en algunas cosas, ¿verdad? Y el man me escribió y me dijo, pues hagámosle la entrevista de KU, pero no hemos coordinado. Saludos para KBP. Hay que coordinar, compañero. ¿Está aquí ahorita la ceiba? Se la voy a dar también. ¿De top cinco pegados ahorita o cómo? ¿Lo mejor es? Sí, tu top cinco. Andro, número dos. Siempre está vigente. Está costando que se pegue otra vez, pero está vigente. Mr. JZ del Palabreo. Ah, saludos para Mr. JZ. Hay que dársela. Ah, KK. KK es más enero. Desde hace tiempo que tengo... Vete que aquí voy a tener un podcast con uno de los que ha fomentado la música. Uno de los pioneros. Uno de los pioneros, Anthony Boden, que ese brother le ha metido... Le ha metido a los... Ah, yo creo que viene a KK. A ver, está un podcast. Ah, huevo. KK está duro. Está demasiado duro. El Wirro es el próximo. Ah, está dólar. Dólar. El dólar. Está el dólar. Tu top es seiveño. Ah, tu top cinco es seiveño. Solo Mr. JZ está afuera. Sí. Ahorita salió un Wirro con una canción. Que todo el mundo le empezó a chupar la paloma. Este, Amaya Delic. Amaya Delic. Dígamelo, mi Lick. Dígamelo, mi Lick. ¿Por qué nunca grabaste con Amaya? Pero vi que subiste de historia. Ustedes le dieron un cierto apoyo a la rola. Cuando yo me levanto y miro que la rola están hablando de la rola. Yo la busco. ¿La de Amaya? Yo lo conozco, dije yo. Porque en 2021 cuando yo me pegué, bastante pegado, pues andábamos en cercanía. Así como la única amiga que tenía en San Pedro es la hermana de él. Y el Wirro ya me mostró una canción que no sé si está todavía en Spotify. Y el Wirro se hizo su marketing solo. Está bien, todo bien. Se la rifó. Hay que dársela porque se la rifó. Pero yo siento que se agrandó demasiado rápido. ¿Vos crees que no tiene los pies en el suelo ahorita? No, ahorita está en una nube. Si yo le dije que colaborara con Andro, yo le dije, va, fíjate que tengo un tema ahí para que te montes con Andro, para que te montes. Y así me dijo, mirá. Nah. Ya estoy. No. O sea, que los pichó prácticamente. Él sabe, él sabe de que... O sea, y eso te molestó. En el tema no iba yo, en el tema no iba yo. Y te molestó, te molestó esa. Es que no te digo a nadie, grabemos así de que, uy, yo, yo. Si una colaboración se da, se va a dar, ¿me entiendes? Tal vez él, bueno, yo creo que él nunca tampoco me ha dicho grabemos ni nada. Pero es que no estás pegado como él, tú. Yo siempre te he pegado. No estás en su liga, por eso seguramente nunca, nunca... Pero en el liga, hasta si ese burro no está ni haciendo 10.000 lempiras al mes. Ok. A mí que me fronteo un burro que está haciendo por lo menos 50.000 al mes. Pero el burro ni 10.000 pesos está haciendo el mes. No está al nivel, pues. Pero para... O sea, él no puede venir a decir, yo estoy en otra liga cuando no está facturando. ¿Ustedes vos viste una falta de respeto que dijera eso de Andro? De Andro, porque es que Andro ya para mí es un ícono aquí. Él es compositor. Es duro, demasiado duro. Un talento nato. Ok. Y que venga a decir, no, que hay un chamaquito también que se va a pegar. Escúchame muy bien, Smilti. Vos te vas a pegar, cabrón. Te vas a pegar porque te vas a pegar. Así como vas coraggando, porque eso es el ejemplo mío. Yo corajeé, corajeé, corajeé y se me dio, ¿me entiendes? No se me dio que mundial. Tampoco voy a mentir. Pero estamos haciendo dinerito para comer. Para el sustento, para tu familia. Para que no venga ningún hijo de la gran puta a frontearme de que está en otra liga cuando no tiene pisto. Ok. Ahora, tu top 5 de artistas que de verdad no están en el ranking. No están haciendo las cosas bien. Es que no le puedo tirar a nadie porque... No, porque esto es un criterio. No le estás tirando. No me sé los nombres porque no puedo decir esto porque... Hondureño, hondureño, ¿quién? Nunca he tenido pedos con uno así. No, es que no es de tener pedos, sino que es que vos digas... Un talento como que no. Este man no la está haciendo bien. No tengo. No tenés. Respeto a todos los artistas, entonces. Es que yo sé cómo es la jugada. Ok. Es difícil. ¿Ustedes para qué vamos a tirarle puya a los chamacos que sigan intentando? Porque tú hacías, ¿me entiendes? A huevo. Muy bien. Si lo están haciendo por forma, van mal. Sí, es que ese es complicado. El tema de... Yo siempre he dicho que hay dos tipos de artistas. El que lo hace por... El que lo hace por cool y fama y el que lo hace por dinero. Ahorita voy a firmar un artista. ¿Vos vas a firmar un artista? O sea, vas a invertir en un artista. ¿Cómo se llama el sello? El Yaco. El Yaco se llama el artista. El Yaco. El Yaco. El Yaco. ¿Y ese nombre? ¿Y el sello? El Yaco mixte mierda. ¿Es broma? No, pero loco... Loco, ponete serio. Sí, ponete serio. No te han calentado con un micrófono a esta hora. Yo no necesito el rapero. ¿Ratero? ¿Ratero o rapero? El rapero. ¿Sabe cantar? ¿Sabe cantar? Y lo que pasa es que el DOS sueña así como que va porque es que los videos de TikTok te dan más dinero. Ah, wow. Facebook y YouTube. Entonces yo le dije, o estaba yo, estaba revisando en Facebook un video y yo lo escuché ahí. ¿Cómo era que decía? Un dos elefantes, sé colombiano. Entonces yo dije, mira, si vos querés grabarte un tema, cabrón, yo te firmo de una. Yo creo en él. ¿Vos querés en él? ¿Vos querés en el talento? Yo te voy a robar un mes y lo pego. Cheque. Cheque el leque, maneque. Ahora, otro también de los temas que he visto en redes sociales que se pone intenso es porque mucha gente te critica la manera en cómo sexualizas a tu pareja. No, yo no sexualizo a mi pareja. O sea, como la mostrás. Es que mi pareja está rica. Ella sube su foto así. Yo le digo, amor, fíjate que tengo una idea ahí para irnos viral. Quítate el churro. Y cheque. No hay discusión de pleito. No te acompleja que la morbocen y eso. No, es que yo estoy seguro de lo que tengo. Bueno, no tengo. Es un hombre. No, sí, sí. Estoy como, como te digo, yo la conocí a ella. Ajá, contame esa historia de amor. ¿Cómo conociste? ¿Cómo se llama tu pareja? ¿Cómo se llama tu pareja? Linda. ¿Cómo? Linda. Linda Cacha. Linda Cacha. Así se llama. Linda Cacha. A ver, me confundo de Cacha. Linda Cacha. Como Cacha de... Cacha de cuete. Qué pedo. Qué pedo. O sea, en serio se llama Linda Cacha. Linda Cacha. Ok. ¿Cómo conociste al amor de tu vida, Linda Cacha? En el 2019 ella la contraté para un video. Ah, ya fue un modelo tu vida. Bailarina. Un modelo mío. Yo borré el video, va. La conocí, tenía 15 años, pues. ¿Y ahora cuánto tiene? Tiene 17. ¿Cómo? No, broma. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tiene 20 años. Tiene 20. Y pasaron 5 años, po. 2019. 4 años. 19. Hoy está acá, cumplir 20 años. Ok. Con el que tenía 17. Y la conocí, pasó el tiempo. El año pasado vine de España, la contraté para ir a regalar juguetes a San Pedro Azul. La miré bien bonita. Por eso la contrataste. La rica, dije yo. Sebastián. Con todo respeto. Con todo respeto. Boston, dije yo. Boston. Massachusetts. Pero me contó 7 meses conquistarlo. ¿En serio, loco? Contame cómo la cortejaste. ¿Cómo es la labia? Ajá, ¿cuál es la labia de Supremo para aguantar 7 meses sin que le suelten? Ajá. Te enseñé el toco de pija. No, hombre. No, hombre. Te lo juro, te lo juro. No, no, no. Te lo juro, cabrón. No te voy a pagar. O sea, le enseñaste el rabo de oro y le encantó. El tallo. Ajá, le enseñaste la Tucson y ya. No, no, o sea, Supremo. Buenos días, mi amor. Ajá, sí, o sea, le dedicaste una canción. Escuchame la estrategia, hombre. Ok. Vine y bloqueé a todo el mundo. Y solo dejé a ella. Ok. Y yo vine y puse como que de error había subido un video enseñándole a Palom. ¡No! ¡Sí, no! Ajá. Esa técnica es muy peligrosa. Maravillosa jugada. Yo pienso que allí hizo agua la boca, hombre. Ajá, pero ¿qué te contestó cuando te vi el fierro? ¿O le dio el like? Sí, sí me contestó. Se equivocó, ¿verdad? Algo así, hombre. Usted no le contó a esa pasada. Pues le esperaba preguntarle a ella. ¿En serio, hombre? Se equivocó, ¿verdad? Uy, sí, hombre. ¿Y la borraste o la dejaste ahí? No, la borré, la borré. No me había dado cuenta, Diego. ¡Mira! Y vos, y vos como que... ¡Ay, la misión se completó, pues! Ajá, después de eso. Pero eso fue a los siete meses. O sea, intentaste Romantic Style y no funcionó. Ella me rechazaba feo, oye. Pero ya le había enseñado tú, güey. Pero es que vos sos perseverante, loco. Ah, güey. Sí, no, es que no me detengo, cabrón. Vine yo y ya había tirado la toalla el 31 de diciembre, va. Ok. Ya había tirado la toalla. Ya, no, ya. Se fue con el año. Y... Vine yo y agarró una chavala. Ven, dile, oye. Dame un beso. Pero me voy a tomar una foto. Le voy a subir a WhatsApp. Yo la pongo en WhatsApp. Y me bloqueó de todos lados. No. Y sabía... Yo quería saber si le gustaba, por lo menos. Ah, güey. Qué manera más interesante para ver si le gustó. Vamos a ver. Esas técnicas nunca las había escuchado. Sí. Me bloqueó de todos lados. Yo no le he tomado conmigo, va. Me bloqueó y ahí yo la llamaba. No, me vuelvas a hablar. Y le gusta. No lo iba a escribir. Ok. La ignoraste. O sea, de la nada apareció... El 13 de enero, ella me desbloqueó. Ok. Te quiero ver. Oh. O sea, funcionó. Espérate, espérate. No te quiero mentir tampoco. Creo que ella me escribió con una paja. Yo dije, ah, que le hago falta. Dije, yo, va. Y yo me estaba mudando para acá. Y le dije yo, mira que necesito... ¿Cuánto me cobran para decorar la casa? ¿Y es que decorabas también? Ah, fue la paja para verla. Ok. Cinco mil, me dice ella. Y le digo yo, no, ni un ingeniero me cobró esto. ¿Qué te va? Sí, te lo juro. Mil te doy. Le dije yo, ay, de una cayó, pues. Y ahí empezamos. Vamos a cenar, güey. Yo siempre soy bien caballeroso. Ok. ¿Pero hubo coito ese día? No, no, no. No hubo nada. No hubo acción. Sí, porque si te le diste tres mil por decorar la casa y terminó en coito, estuvo raro eso. Esa transacción... O sea, que no hubo actividad física ese día. Ella vino, después nos fuimos a cenar. ¿Qué cenaron ese día? ¿Cuál fue el menú? No, fuimos a comer las coffees, una cafetería. Y después empezamos a hablar, hablar, hablar. Hasta que ella me di cuenta yo que le gustaba y empezamos a tener una relación. ¿Cómo usted le declaraste? Ajá. Me costó. Es que a mí me cuesta pedir que sea mi novio. Pero, cojan, ¿cómo lo hiciste? No, yo le dije, vení. Vení. ¿Sabes cómo le dije yo? Supremo. Ya le digo yo. Supremo, no nos tenés que dejar en malo a los hombres. ¿Cómo le declaraste? ¿Cómo te le declaraste a tu novio? Te puedo pedir un favor. Ajá, me dice. ¿Te puedo besar una nalga? No. Por Diosito. No, más en serio, en serio. ¿Cómo? Por Diosito y mi madre que así fue. Ya, después como a la... Ya después el amor surgió y todo es maravilloso. Le dije, ¿qué le haces a mi novio? Ah, porque ella me tiraba en directa, pa. Si miraba una película y decía, le dice, ¿qué le haces a mi novia? Ella me decía, mira, le pidió que sea la novia. Loco, es cierto. Yo no sé las mujeres qué pedo, qué pedo. A que vienen y dicen como que cualquier señal. Un ejemplo, si hoy llueve, escúchate, dime debajo de la lluvia que sea tu novia. Qué bonito decir que debajo de la lluvia te pidan, va. Ajá. ¿Qué se sentirá? Sí, qué pedo, qué pedo ahí. Hay golpe de estado. Qué lindo ha de ser de que enfrente de Casa Presidencial, con la Casa Presidencial en fuego, te pidan que sea su novia, ¿verdad? O sea, yo... Pero vos no te apresuraste, no te metió presión. O sea, te muerto una nalga. O sea, ¿pero en qué momento le dijiste, quiero ser tu novio, quieres ser mi novia? No, yo le dije a ella ya, ya cuando me llegué que el tiempo es necesario porque me gustaba... ¿Cuánto? ¿Cuánto fue el tiempo? ¿Halo, cuánto tiempo la llevaste a vivir a tu casa? No, es que no vive conmigo. Ah, no, yo con vos. Mira, tiene su casa, lo que pasa es que pasamos más tiempo juntos, pasamos bastante tiempo juntos, la verdad. Ok, ok. Es un hombre de amor y de pasión. Y de hogar. No, es que yo no salgo, yo creo que ella coronó conmigo, porque es que yo no salgo, no tengo vicio. Ahora, eso es lo que te voy a decir. Muchos mujereses... Muchos dicen que Supremo o su crew son guindados, pero... Ustedes no peguinean. No, estos dos, sí, esto va a... Esos dos de cámaras ahí. ¿Sabes cómo ponen esto, maje? ¿Cuando quieren follar? No. No. A huevo. Rolón. Repetí con... Rolón. Cuando quieren tener... Coito. Coito, ajá. Esto, maje, viene y ponen en Instagram así, ve. ¿Quién en la ceiba? Y ellos vienen en la ceiba, vamos a decir. Y lo hacen mucho. O en notas, yo vi una nota de caracolitos. ¿Quién ovulando pone vos? ¿Cómo? Bárbaro. Maje. Ese es maje. Ese es maje pic. ¿Quién jugulando? ¿Quién ya pisó pone? ¿Quién jugular? ¿Quién jugular? Él sí sabe porque ya es padre, ya es padre. Yo tengo dos bebés, gracias a Dios. Muy bien. Felicidades, felicidades. La etapa de Supremo del Padre. La etapa de Supremo del Padre. Un aplauso. Porque sos buen padre. Vos pensás que es bonito. Es difícil. Pero sos buen padre. ¿Te consideras buen padre? Casi no lo veo porque paso trabajando. Entonces sos de los padres que dicen, ya vengo y van a comprar cigarro y no volvieron. Pero usted aporta. Usted aporta. Uy, papi. A lo mejor es kinder, papi. Ah, huevo. Privado, inglés. Me llega. ¿Tienes hablado inglés? Te amo. Supremo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mi hijo cuando me dice, me dice. Supremo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Soy de Honduras. ¡Éxito! Muy bien, muy bien. Ok, mira. Ajá, ¿qué te vas a decir? Supremo. Supremo. Bilingüe. ¿Cuál es el tiempo? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, ahora. Este, por cierto, te vi modelando. Eizo felicidad a los hijos de Morazán que sacaron su línea de ropa. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, una que está mencionando lambones. Muy top. Le estás tirando los hijos de Morazán. Y te dieron una camisa, no seas así. Sí, loco. Fíjate que la camisa limpiamos las tú. No, la verdad es que... No, las chambias están súper buenas. Las chambias están buenas. Muy bien, muy bien por los hijos de Morazán. Dame tu top 5 de peores podcasts. Es que no le voy a atelerar a nadie porque es que algún día me pueden invitar, perro. De mejores podcasts, pues. Atolito, lengüetazo. Y vos, que venís iniciando con tu show. A mí me han gustado los videos tuyos. La huevo. Es que a mí me gustan los que pasa que ustedes no dejan hablar a la gente, me envergas a mí. ¿Cómo así? Fíjate que la Mara dice eso en comentarios que nosotros no dejamos hablar. Es que caracolito... Mira, andaba a bolo. Tenía sueño. Venía de coitear. De coitear. Venía de coitear. Andaba cansado. Y con cuchara estábamos sacando las palabras de día, pues. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado. Ah, no. La verdad que los hijos de Morazán ahorita top 1. Si vos hicieras un podcast de bancarías a los hijos de Morazán o al show cero. O al lengüetazo. No, porque ustedes ya están. Yo voy a respetar siempre el trabajo de ustedes, pero tal vez traería una idea nueva. Yo... ¿Tenés planes de un podcast? Además de mi podcast solo se escucharía... Ahí tenemos el sonido. Ahí tenemos el sonido. Mala palabra, lo loco. Ah, güey. Lo diciendo. La palabra se hace censura sola, güey. No, no, no. Ahí tenés que apretar el botón para censura, güey. Ok, no. Yo le pondría como así sin pelos en la lengua. Me dicen que ya existía un nombre así. No, pues tenés que ser más creativo. ¿Cómo que sos creativo y te venís y ya...? A mí me vale pija, pero nunca sonaron. Es que nunca sonaron, pues yo se lo voy a pegar. O sea, ¿qué pedo con vos, man? Algo que tenga que ver con... Ajá, algo que tenga que ver con Mo. Sin pelos en la lengua porque nosotros vamos a hablar o al barro, tío. Ya está el barro. Ya está los del barro podcast. Ajá. Los del barro podcast fueron los que te tiraron. Bueno, no ellos, pero... Ay, me perro en la calavera de la perra. Mira, ¿sabes cómo le pondría yo? Ajá. Los chouceros. Ay, saludos para... Saludos para los del barro podcast. Saludos. Podemos ponerle también como... Los hijastros de Morazán. Los papastros de Morazán. Los tíos de Morazán. Ya que vos padrastro, los papastros de Morazán. Este... O los hijos de cabaña. Los hijos de cabaña, ¿ah? Me gusta también como... El lengüetón. El lengüetón. Pa' chicleta. Ajá. Pa' chicleta. Este... Los venados. Ah, no, ya está. Saludos para los venados 504. Al barro, tío. Ya está los barros. Yo no sé si hay más podcast aquí. Hay uno que me invitaron. ¿Cómo se llama? ¿Los que me invitaron? No sé. ¿Cómo se va? A ver, vos. El que me contaste. El nene. Dímelo, nene. También tiene su podcast. Ey, saludos para Dímelo, nene. Saludos. Tiene su podcast. ¿Quién más? ¿Qué más tiene podcast aquí, vos? ¿Sabes qué nombre? Tengo una idea nueva yo, loco. Alufoca. Creativo. Un aplauso. Molusca. Ajá. Molusca. Molusca TV. Molusca TV. Yo le pondría como... Hablando mierda. No sé. Bien, bien. Pero, hazlo. Hagámoslo. Hagamos algo, vaya. Nosotros te producimos. Te vamos a producir el primer episodio de Hablando Pupú. Ajá. No, Hablando Pupú es muy asqueroso. Y vos vas a ser el personaje de Pupú. Ajá. Porque vos tenés la piel, tenés el color. Un hombre, un hombre. Rápido. Ok. Es racismo. Ok, hagamos... Gente, son víctimas de racismo. Vamos a hacer... El día que salga este podcast, va a salir el podcast de Supremo. Pero un nombre, un nombre. Un nombre. Los meros quesos. No. No, hombre. Nada más, tonto. Voy a que es quesera. La mera pija, perro. No, maje. La, 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 la... Yo tenía un nombre. ¿Qué nombre lo había dicho a usted, Evo? ¿Sabes qué es pi? O sea, ¿sabes qué es el pi? ¿El pi de matemática? Sí. La mera pi, con el pi de matemática. Muy gay, que la verdad no es geometría, aquí, Doc. No es nadie. ¿A boxer quitado? Ajá, a boxer. Vaya. A calzón quitado. ¿Quítate el boxer? También. ¿Quítate el boxer? Eso me gusta. A calzón quitado. A calzón. A calzón. Ahorita buscamos si existe. Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de A calzón quitado. Vamos a ver si existe ese podcast. Espérate. A calzón quitado. Quitado. Podcast. Espérate. Algo que tenga que ver con la save, también puede. Ya está, ya está, calzón quitado, ya está podcast, papá. Mire, tiene 130.000 views, está más pegado que usted. Otro, 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 otro. Hija de puta. Algo de la ceiba. Ajá. Los de ceiba podcast. Ajá, las jaibas, jaibitas. Jaiba. Las jaibitas. Oiga. Jaiba en yistro. No, la verdad que no importa el nombre. Los bululos, perro. Vaya. Los bululos. Apágame esa mierda. Los bululos. Perro, apágame esa mierda. Apágame ese... Así se va a llamar. Apágame ese podcast. Apágame ese podcast. No, pues, apágame. Así la vamos a llamar. Apágame esa mierda. Primer episodio. Bueno, no importa el nombre. Le importaste el capítulo. Entonces. Ah, estaba el chiverito de Elsa. Me gustaba. Ah, saludos. ¿Por qué lo dejaron de hacer? No, la preñó a David Flow. Ah, le dejó ir los pijazos. Además, está loco. Saludos. Felicidades para David Flow. Que es padre. Saludos, que es padre. Muy bien. Y vos, quiero decir que la sesión de fotos que se sacó David Flow con Elsa, top. Hay inversión. Ay, oíme, qué buena. David Flow es millonario. Se le ve bonito el pelo a David Flow. Se le ve láser. Más, él es lindo. O sea, a David Flow lo veo en espaldas. El chiverito, el chiverito. El chiverito y el emilia potencial. Tenías potencial, pero pasaron cositas. Sí. Pero va a volver, seguramente va a volver. Le voy a poner a mi podcast. Ni me la voy a calentar. Apágame esa mierda. Escuchen muy bien. Ok. Apágame esa mierda. Episodio 1. Entrevista con Chelín Azú. O vas a hacer uno con uno diferente, con cada uno. No, es que yo no voy a hacer entrevista. Entonces. ¿Qué vas a hacer? Vamos a tocar un tema. Vaya. Bueno, chicos. El tema de hoy vamos a hablar de las menores de edad que les gusta la pija. No. No, no, no. Ya te fundas el primer capítulo. Sí, maje. ¿Qué pedo con vos? Ey, yo vi unos majes que tocaron un tema. Ajá. Y lo fundaron. ¿Te dices en YouTube? Búscalo. Ah, lo de los... Hicieron un podcast y no sé qué tema tocaron y lo fundaron. ¿Qué se siente ser? ¿Guayduran? No sé. No, ah, los de cada quien. Cada quien. Los fundaron. Saludos para los de cada quien. Cada quien. No, es que... ¿Qué se siente ser fresa? O sea, es como que damos un episodio de lo difícil que es ser fresa. Ajá. Eso. Así como vos decís, que yo digo mucho maje porque soy de Tebus. Ah, huevo. Eso, lo normal. Lo normal. Ellos no hicieron nada malo. Lo que pasa es que la Mara los atacó por existir. Entonces, vamos al primer episodio mío, va a ser Hondureño que se respeta. Y de ahí vamos a hacer el tema. Vaya, apagame esa mierda, Hondureño que se respeta, episodio uno. Por ejemplo, Hondureño que se respeta. Ya, pues sí, ya, ya. O sea, eso lo grabamos mañana. Y vamos a agendar ese podcast tú. Y ya va a salir el mismo día que ese podcast. Este me lo das a mí para que me lo dices mis muchachos. Para que salga. Bueno, si tal fecha sale, ponlo a programar. Ah, huevo. Simón. Dale, pues bueno. Señores, terminamos este podcast. Chilíteres. Tenemos unas... Vamos... Regalito. Regalito. Pero vamos a hacerle un par de preguntitas sobre eso. ¿Qué tanto sabe Cultura General Suprema? Vamos a ver. Vamos a ver cómo andamos. Yo soy ya más estitulado, cabrón. Ahí en el inicio de la universidad. Es cierto, loco. ¿Con qué universidad? Pero vos estabas en OTH, ¿va? Sí, lo que pasa es que me di cuenta es que mucha gente es pobre, loco. ¿Cómo así? O sea, que los de UCH son pobres. No, sino que la mayoría son pobres. Entonces dije, yo tengo que estar en alta gama, me entiendes. ¿Y en qué universidad estás ahora? No voy a decir por privacidad. Por privacidad. Pero ya imagínense usted es una de millonarios. O sea, en serio, no sé. Porque yo vi que estabas en clases. Yo creí que era fake las clases de este man en la universidad. Claro que soy universitario, cabrón. No estás viendo mi léxico. En buena onda, pero... El francés. El francés de este es más increíble. Increíble. Está escuchando mi léxico y está con mierda. Supremo, ¿vos comes frijoles? Ya hablando del barro. En esta casa te has prohibido los frijoles. No, hombre. Qué pedo. Máje, qué pedo con vos. ¿Cómo así, loco? ¿Cómo así que estás prohibido los frijoles? Hondureños que se respetan, tienen que comer frijoles. Vaya, empecemos por tu pinche nombre. Hondureños que se respetan, comen frijoles, maje. Sí, pero aquí en esta casa te has prohibido los frijoles. ¿Por qué? Ya me cansé de comer frijoles, cabrón. Toda mi vida he comido frijoles. ¿Y qué comes aquí, caviar? No, tampoco te voy a exagerar, pero sí tenemos ahí como langosta. Es que estoy río, ¿verdad? No, joven, ¿qué? Langosta. Bastante fritanga, chuleta. Frijoles no me gustan ya. ¿Tortillas comes? Y el que me pida frijoles le suena las tapas. ¿Tortillas comes? No, tortillas de maíz. ¿Huevo? Huevo, todo. ¿Chorizo? Todo eso. Qué rico. Vaya, pues, hablando con la baleada, vaya, vos con la baleada, vamos a ver. ¿Cuál es el...? Ok, la única manera que como frijoles es en la baleada. Ajá, ¿qué le echas vos? ¿Cuál es la baleada perfecta de Supremo? Baleada con aguacate. Ajá. Y mantequilla, eso es mi matazón. Aguacate, plátano. No, solo eso, que normalmente lo que tiene una baleada es frijoles. ¿No le echas plátano? No sean ridículos. ¿Quién le echa plátano a la baleada, vos? Pollo. Majé. Pollo, carnita. Ajá, encartido. Majé, solo te estoy diciendo por qué me estás viendo así. Yo ahorita voy a matar a verga. No, es que te dicen pollo chuco al pollo. Vos sos el chuco. Bueno, esa es tu baleada, entonces. Es mi baleada. Loco. ¿Qué? Te vamos a dar esta camisa, mirada de parte de Galeano, de baleada, loco. Me di cuenta que te gustan los colores. No pensé que me voy a poner. Me estás dando mierda de camisa, po. ¿Te gusta la baleada? Tíramela, tíramela, tíramela. No, no, no. Es tu primera camisa de marca, ¿tenés más? Sí. Esa es tu baleada perfecta y ahí te la doy. Para que te la tires en el pecho. Vos pensé que me voy a poner esa camisa. ¿Cuánto vale la camisa? No, yo no sé. ¿Cuánto vale la camisa? Yo que voy a saber. Yo que voy a ver. La verdad, pasala, pasala. Vamos a analizarla. Ajá. La verdad, ¿qué vale la camisa? No, yo no sé. No, tiene que tener un precio. No, creo que cuesta como 900 lempiras o 1.200 lempiras por ahí. Es más. Más, este es un regalo en buena fe. Más, no seas así. Más, no me gusta más, eh. Me estás dando una camisa. Quería yo traerme un fucking regalo aquí. Y es que me miraba a mí, hijo de la lamputa, que yo uso un regalado. No seas malagradecido, hijo de la lamputa. Decime vos cuando has escuchado que el Supremo uso una mierda regalada. Hoy. Hoy te la vas a poner. Mira, si no te la pones, no te producimos el podcast. ¿Qué dice producción? Vaya, pa. Gente, las mejores camisas. Yo voy a hacer promo. No, no las puedo, no me dolo. Ya estuvo, ya estuvo, ya. Gracias, al equipo. Gracias. ¿No te gusta el regalado? ¿No te gustan las cosas el regalado? Páganla, pues. ¿Qué vale? ¿1,200? ¿1,200? ¿1,200? Para, güey. La voy a cuidar porque la verdad es que cuando una persona pobre me regala algo, lo guarda. No guarda con lo tesorado. Demasiado. Lo tesorado. Demasiado. Lo tesorado. Que una persona pobre se fuese en darte algo. Dando todo lo que tiene. Qué bueno. Dando todo lo que tiene. Cuídala, cuídala. Cuídala, cuídala. Bueno, Supremo. ¿Quién es por qué decir yo? Es que sin pagar, como que este igual de la punta, como que hizo regalado. Como que ganó una pilla y roto. Lo real es mi camisa. Supremo necesita camisa. Supremo necesita camisa. Tito que eres millonario necesita camisa de baleada. Bueno, señores. No, respeto a Galeano. Respeto a Galeano. Que no me esté mandando mierda de camisa. No, broma, broma. Buenas camisas, gente. Este, Galeano, pues, me escribió una vez. No sé si le contó. Ah, te escribió también. Yo no pude ir. Para el día de la baleada, me imagino que fue. Para el día de la baleada, sí. Pero en el próximo evento de la baleada. No, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Voy a ir porque me mando una camisa y, como te digo, con una gente pobre. Te regalo algo y yo lo valoro. Se ganaron mi corazón, man. Ah, güey. Humildemente, humildemente. Loco, hablando de desmadres. Fíjate que quiero tocar. Este tema es un poco delicado, ¿verdad? Ajá. Lo de un juego que hiciste con la Uriel. No, no voy a tocar ese tema. Te pudo tenso eso, ¿eh? No, no voy a tocar ese tema porque queda en el pasado. ¿Y lo pasado? Si un tema no da número, no lo toco. ¿Y lo pasado? ¿Se lo sabe la frase? Porque dan seguidores reales. Bueno, bueno, dale, pues. Bueno, señores, ya vamos al final de este podcast. Gracias por atendernos en tu casa, loco. Sí. Pero ya jodas, la neta. Ya, ya. Vamos a Guarfefa ahora, dice. Ya, vamos a Guarfefa. Esa es la puta puta, son las dos de la noche y no jodas. Los vecinos. Bueno, aquí es clavo. Ah, porque son las dos de la mañana y este man vive un barrio peligroso. Nos toca irnos. Oye, es un barrio marginal. Para los que no saben, la residencial la compré yo. Ah, es tú y la residencial. Es tú y la residencial. Muy bien. O sea, que a los demás le diste posado. No, no, no. La residencial la compré yo. Invertí. Vamos a ir a la gente pobre. ¿Qué le dirías a tus detractores, a tus haters, ya para terminar este podcast? Terminar este podcast. Tus haters y consejos. No, la verdad es que yo no me meto con el hate. Yo los entiendo. Ellos se enojan con el éxito ajeno. Yo los entiendo. La verdad es que me han tirado demasiado hate. Y yo tengo un enorme corazón, loco. Si alguien viene y me dice, mira, Supremo, tengo una hija enferma. Yo vengo y yo de corazón, pues, le ayudo. Y yo dije, ya no me voy a firmar con eso del hate. El hate algún día va a entender de que no soy la persona que ellos piensan o creen que yo soy. Y si necesitan una ayuda, ahí está mi Instagram, está un correo. Usted haga un correo. ¿Cómo se dice? De manera formal. Bien. La secretaria lo va a leer. Y si es creíble o hay una prueba de que algún familiar está enfermo o algo, pues, aunque sea usted hate mío, con todo el corazón del mundo, yo lo voy a apoyar. ¿Qué consejo le darías a la juventud? Que estudien, para que no terminen haciendo el ridículo como nosotros. Muy bien. Aunque tú da billete, güey. Aunque da billete. Con todo respeto, güey. Con todo respeto. Y me da una placa de YouTube, de un millón. No, no la ocupo. Yo tengo Prestige. ¿La puedes tener? La puedo tener. Sí. ¿A dónde la mandaste a hacer? Es que para saber. No, es que va a añadir oro. Maliate. Maliate que va a añadir oro esto, güey. Añado. Mírala, a tocarla, porque tal vez la llegué a tocarla en un día tú. No, y está bonita, eh. No, está bonita. Está bonita. Todos pueden. Si es que lo propongan. Yo me lo propuse. Es que el acolito está de testigo. Yo me lo propuse y le dije yo, voy por esa placa un millón. Hoy te voy por la de 10, pero como he dejado de subir contenido. No subí el video a YouTube. Se le olvidó. Y tengo la de 100 también. La de 100. ¿Cuántos costumptores tienes ahorita, güey? Ahorita tengo 50, 60 creo, o 54. Ok, después te digo yo. Esta placa la mandé a sellar porque sí, se dañan rápido. Y hay mucho. Igual un consejo para los creadores nuevos, ¿está bien? Sí, está L. Para los creadores nuevos, creadores nuevos, que quieren dedicarse a esto, pues sí, sí se puede. Es fácil. No tan fácil, pero sí es fácil. Solo hay que sean constantes. Venir con ideas nuevas. Yo ya me quedé ahí como un poquito estancado con las ideas, pero estoy buscando cómo va. Que es normal. Que es normal. Reflecar la mente y todo eso. Y pueden lograrlo. Pueden lograrlo. Cráeme que esto es bonito tenerlo porque ya es un paso enorme. No cualquiera tiene una placa de YouTube de un millón, ni de cien mil. Gaso lo sabe que Gaso, yo respeto mucho su trayectoria y lo va a lograr también, ¿verdad? Ah, la pena me la pilla todo el tiempo. Cuídense, pues. Adiós. Ahí nos vi. Y nos despedimos. Poneme un poco de embo ahí. Poneme un poco de embo. Poneme de embo. Recuerde seguir a Chaucero en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok para que usted esté muy pendiente de este podcast con el número uno. Correcto. Correcto. Qué rica tiene la pija, mi tío. No, maje, que pedo con Bobo. Respeta el podcast, maje. Cuídense, chiquis. Esto fue El Chaucero. Soy El Chaucero.